Buenos días a todos, a todas y bienvenidos. Bienvenidos al Colegio de Médicos. Bueno, me presento, yo soy Cosme Naveda, soy el presidente del Colegio de Médicos y hoy, pues bueno, pues prácticamente lo único que voy a hacer aquí es de anfitrión y dar un poco de juego para todos. Bueno, la Universidad Miren Rodríguez Íñigo Marauri nos ofrecieron a nosotros, al Colegio de Médicos, participar en un proyecto de investigación que lo titulan El papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la gordofobia y obesofobia en Vizcaya. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que nos pareció muy interesante porque el problema del sobrepeso y la obesidad tiene dos vertientes diferenciadas pero indicadas las dos. Una que es clínica, los problemas que produce el sobrepeso y la obesidad, que eso sería un tema nuestro, médico, fundamentalmente. Pero por otro lado tiene un componente social también muy importante, que es como se trata y como a veces se discrimina a estas personas que al final también puede acabar generando y provocando otro problema de tipo sanitario, médico, sobre todo médico psicológico, del plano anímico. Bueno, pues dijimos que sí, nos estamos encantados de participar en esto, forma parte de los objetivos que tenemos como Colegio de Médicos que nos planteamos, que es el hacer educación para la salud a la población en general, a los otros estudiantes que estáis muchos aquí, a los estudiantes, y por otro lado, pues bueno, pues también el establecer sinergias con diferentes agentes sociales, sobre todo, pues en temas que tienen su correlación y que con esa sinergia y esa ir de la mano en determinados asuntos, pues bueno, pues lo que provocamos es que mejora en el tratamiento de todos los asuntos. Bueno, esto va dirigido, como os he dicho, yo creo que va a todo el mundo, a vosotros, a los estudiantes, no de Pepuco, que cuando me dijeron lo de Pepuco me hizo mucha gracia, ¿no? Pero bueno, es como es, me hizo mucha gracia, la verdad. También al profesorado, también a los médicos, también a todo el mundo, ¿no? Y cuando decidimos hacer esto, pues pensamos que, evidentemente, teníamos que colaborar, por una parte, con la Facultad de Ciencias, ¿cómo le llamáis vosotros? De Ciencias de la Comunicaciones, Ciencias Sociales y de la Comunicación, sí, evidentemente, y después con otros actores fundamentales, que eran los periodistas en activo, y por eso Amaya está aquí ahora sentada con nosotros como decana, que es del Colegio de Periodistas. Bueno, agradezco la presencia vuestra aquí, os los voy a presentar, aunque muchos ya los conoceréis, a Ana Irene del Valle, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV, a Amaya Goicochea, que es presidenta y decana de la Asociación y del Colegio Vasco de Periodistas, respectivamente, y Miren Rodríguez, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y miembro del equipo de investigación Mediac Iker, y que es un poco la que nos ha provocado para que estemos aquí. Muchas gracias, Miren, por todo ello. Bueno, os voy a decir un poco cómo se va a desarrollar simplemente el acto de hoy. Bueno, ahora brevemente, pues, intervendrán las tres personas que me acompañan en la mesa, y después, en segundo lugar, habrá una mesa redonda, titulada Miradas y Perspectivas, en la que una serie de expertas y expertos nos van a ofrecer su punto de vista sobre la obesidad y la gorbofobia. Después de esta mesa redonda, pues, bueno, tendremos un rato para debate, para preguntas, bueno, pues, participativo, un rato participativo, ¿no? Posteriormente, os ofreceremos una pieza de vídeo, reflexiones sobre la gorbofobia, que la hemos realizado con la participación de personas referentes sobre este tema, ¿no?, de la medicina, del periodismo y de otras disciplinas. Luego, tendremos, al final de la jornada, tendremos también otra, la participación, con una de las principales activistas contra la gorbofobia, que nos presentará la ponencia titulada Gordofobia en discurso de odio ampliamente aceptado. Después habrá también un tiempo de debate. Y, en principio, sobre todo, cuando terminemos esta mesa, miren, Rodríguez nos va a hablar de otro proyecto de investigación en el que participa, y que viene muy a propósito del tema de la jornada de hoy, ¿no?, que es el tratamiento que hicieron los medios de comunicación en su momento, cuando falleció la hija Lichiar Castro. Bueno, yo creo que va a ser un tema interesante, que nos va a dar mucho juego. Y, bueno, pues, nada, sin más, yo ya me callo, que he hablado bastante. Ana Isabel, por favor. Ana Irene, perdón. Gracias, Cosme. Es que ricasco. Bueno, egunon, gustiói. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, sue Tari Kovatsuka, es aguchendo sue, muchos de… y muchas de vosotras me conocéis. Soy la decana de la facultad, hablo a mis alumnos y alumnos que no siempre tienen conocimiento de quién es la decana, ¿no?, pero otros muchos no me conocéis. Pues, bueno, en primer lugar, bueno, pues tengo que decir que estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo, y tengo que agradecer primero, bueno, pues a Cosme su bienvenida y que nos deje este maravilloso espacio, ¿no?, para organizar una jornada de este tipo. Y también al grupo de investigación, a Miren Rodríguez y a Íñigo Marauri, compañeros de la facultad, que, bueno, de alguna manera están haciendo lo que nosotros cada vez más nos planteamos como objetivo. Somos una facultad que, evidentemente, salimos muchas veces o somos identificados con la formación, ¿no? Pero al final esa formación de nuestros periodistas y también de nuestros sociólogos y sociólogas, es decir, no tendría sentido si esa formación no va acompañada precisamente del trabajo que realizamos en los grupos de investigación, que de alguna manera se traslada, pues al aula de esta manera, por ejemplo, con este tipo de jornadas, ¿no?, y que es complementaria para toda la formación que reciben. Pero también no tendrá sentido sin la otra pata, ¿no?, que es la de la transferencia. Este es un ejemplo claro de cómo tenemos que trabajar más, cada vez más, la universidad, en el ámbito de la transferencia, de intentar crear sinergias o complicidades con otras instancias, en este caso con el Colegio de Profesionales de la Medicina, y que de alguna manera nos permite también traer, sacar al ámbito social y proyectar todo el trabajo que realizamos de investigación, en este caso en el área de comunicación, ¿no? Aquí nos vamos a reunir hoy profesionales de la medicina, periodistas y futuros comunicadores, ¿no? Y esa es una especie de tormenta perfecta cuando hablamos de educación en la salud y cuando hablamos de pedagogía, sobre todo, ¿no?, de enseñar de alguna manera a nuestra sociedad a pensar, a pensar críticamente, a tener otras miradas, a tener miradas transversales, miradas diferentes, paralelas, ¿no?, que no nos aboquen a una sola visión de las cuestiones o de los problemas sociales, ¿no? Y en este punto creo que es muy importante también subrayar la responsabilidad que tienen, sobre todo los y las periodistas, en la elaboración y difusión de las informaciones, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos en general los y las docentes en la formación de los futuros comunicadores, bueno, como los que hoy estáis aquí, ¿no? De alguna manera se comunica, pero se comunica también desde esquemas culturales que muchas veces tenemos que ser conscientes de que han sido construidos, ¿no? Y esto es algo que es muy importante para quien se dedica a la comunicación. Y esa responsabilidad, pues, pasa por respetar, por respetar a todas las personas, ¿no?, y por denunciar, independientemente de su condición, sea esta la que sea o de su estado, ¿no?, y por denunciar también todo tipo de discriminación, de odio o de estigmatización, en este caso, por el físico. La realidad, y lo vemos todos los días en las redes sociales y lo sufrimos diariamente en los contextos educativos también, es que la gordofobia es un hecho, los insultos, las burlas, los memes, las vejaciones, pues, no pueden tener espacio, ¿no?, ni en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, ni en nuestras relaciones cotidianas en el tú-e-tú, ¿no? Y entonces, considero que los y las responsables de las diferentes disciplinas, pues, debemos de trabajar en esa línea para atajar este tipo de normalizaciones, ¿no?, de un discurso del odio que no está justificado y que nada aporta, ¿no?, por supuesto. Yo creo que hoy vamos a aprender, todos y todas, y, bueno, vamos a salir de aquí seguramente, pues, muchísimo más, como personas muchísimo más concienciadas, ¿no?, con un problema que hasta ahora, pues, creo que todos compartimos, ¿no?, que ha sido un problema invisibilizado o una cuestión invisibilizada, ¿no? Y ya por último, me vais a permitir que todos y todas, y les miro a ellos sobre todo, demos nuestro apoyo y nuestro abrazo a los compañeros y compañeras de Laura. Laura, Laura es una alumna que es de primero, que se nos fue la pasada semana, después de una enfermedad, y que estoy segura era una alumna entusiasta, sonriente, de las que, dicen sus profesores, se sentaba en primera fila y estaría encantada de estar ahí compartiendo y aprendiendo. Y simplemente eso, un recuerdo para ella. Es que ricasco. Miren, Cosme, y tan Irene, o ore andía y sanda, su equita al día o ante la CEA. Ha sido un placer haber trabajado mano a mano el Colegio de Médicos, la Universidad y la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas para organizar este encuentro así. Da gusto trabajar, es una maravilla. Yo, durante muchos años, cuando he sido pequeña y hasta la adolescencia, yo era la gafosa o era la vizca, el marginar, el maltratar, el discriminar a alguien por su aspecto físico, por sus condiciones físicas, es inaceptable, denota una falta de cultura, de conocimiento, de educación, que desde luego es imperdonable a estas alturas de la historia. Estos días internacionales contra la obesidad y la gordofobia son recordatorios, pero que más allá del folclore de que un día al año nos acordamos de determinadas causas, son días que nos interpelan a todos para que en nuestra cotidianidad, en nuestra familia, en nuestro portal, en nuestro barrio, en nuestro país, es decir, no lanzar la reclamación arriba, por arriba a los responsables, a los que gobiernan, sino que nos interpela a todos y cada uno de nosotros para hacer las cosas de otra manera. El objetivo es que el mundo tiene que ser mejor, tenemos que mejorar el mundo por nosotros, por la gente que nos va a suceder por las generaciones futuras y porque además, por puro egoísmo, porque vivir en un mundo mejorado para todos, sin discriminaciones, sin agresiones, sin marginaciones, es muchísimo más cómodo y más satisfactorio, nos hace más felices, necesitamos eso. Como periodistas, los periodistas y los medios, somos servidores públicos, tenemos que cumplir esa función de servir a nuestra comunidad, tener un marco claro que son los derechos y libertades, los derechos humanos y desde la transparencia, el rigor y la valentía, porque a veces para ver las cosas que no funcionan y denunciarlas o ponerlas que se vean, aunque se noten, se necesita mucha valentía. Entonces, yo lo único que os deseo a los futuros periodistas es pasión, es valentía, es compromiso con la sociedad en la que vivís y que reviséis, que revisemos todos en nuestros entornos cómo podemos mejorar nuestro día a día y el día a día de las personas con las que vivimos. O sea, no es una cuestión de los demás, es una cuestión que nos afecta a todos nosotros. La obesidad, la gordofobia, tiene que cambiar. O sea, y tenemos que revisar pensamientos, frases, ni en broma. O sea, hay determinadas cuestiones que ni de broma. O sea, hay temas en los que no se pueden jugar porque se causa muchísimo dolor y se causa mucho trauma y mucha infelicidad a los demás. Isa Nondo, aprovecha tu Eguno, interés garría y sango de la co. Orida, gustía. Hola, buenos días, Eguno, Nesquerricasco de Torchagatí, gracias por haber venido. Bueno, como ya han dicho, mi compañero Íñigo Marauri y yo somos los investigadores principales junto con el Colegio de Médicos de Vizcaya del proyecto Universidad, Empresa, Sociedad que estudia la gordofobia desde el tratamiento mediático. Es decir, poniendo el foco en los medios de comunicación, en nosotros, en los periodistas, en los medios. Estoy muy contenta de que hayamos podido reunirnos hoy aquí en esta jornada de reflexión en la que los médicos, los psicólogos, los nutricionistas, comunicadores, estudiantes y futuros periodistas tenemos mucho que aprender y también algo que aportar. Así que, bueno, es que recasco por haber venido y muchas gracias tanto a Cosme como a Ana Irene y a Amaya por estar aquí porque yo sé que las agendas están muy apretadas pero valoramos mucho que las organizaciones que representáis apoyéis iniciativas con vuestra presencia. Gracias. Bueno, pues nosotros desde la facultad nos quedamos un poco impresionados no solamente por la desgracia cuando falleció la actriz Itziar Castro empezamos a ver, como ya sabéis que hay que seguir la actualidad todos los días como bien saben mis alumnos y mis alumnas, bueno, pues vimos que en los diferentes medios de comunicación bueno, se multiplicaban los mensajes sobre la muerte de Itziar Castro de una manera, vamos a decir, no positiva entonces dijimos, bueno, creo que tenemos una labor de responsabilidad como bien han hecho mis compañeros bueno, en ver qué está pasando qué está pasando, por qué en las redes sociales se están diciendo tantas barbaridades nos parecían a priori y decidimos analizar bueno, desde un punto de vista académico con una metodología bueno, pues los mensajes sobre todo en redes sociales que se estaban escribiendo sobre el fallecimiento de la actriz entonces, bueno, el objetivo general de la investigación fue, bueno, pues centrarnos poner la lupa en los diferentes medios de comunicación a través de sus redes sociales y analizar los comentarios publicados como he comentado no solamente del 8 de diciembre de 2023 cuando falleció sino de los días siguientes porque es lo que tiene cuando una persona es pública, es conocida parece que se retroalimentan y que un mensaje es negativo y yo lo voy a decir peor bueno, pues vamos a pensamos en en analizarlo no solamente en ese día sino en los días posteriores entonces, en ese momento los medios con mayor audiencia en España fueron el país, el mundo y la vanguardia en sus ediciones online y por lo tanto ese ha sido nuestro objeto de estudio este estudio esto, lo que vamos a presentar aquí lo que estamos presentando hoy es una parte muy pequeña de un estudio mucho más grande donde no solamente analizamos Twitter sino que también analizamos YouTube y TikTok donde, bueno, algunos resultados os voy a adelantar ahora pero no tenemos el estudio tan completo como esta pequeña parte que venimos a presentar aquí todas las redes sociales decidimos empezar por Twitter porque, bueno, pues hemos extraído una pequeña muestra nos hemos entrado porque de cada uno de estos medios bueno, pues de todos los medios hemos visto que Twitter es el que mayor opinión pública puede crear se le considera un término más serio una red más seria sobre todo, bueno pues si lo analizamos frente a TikTok o incluso frente a YouTube bueno, pues ¿por qué los medios de comunicación? bueno, pues porque todos ellos compartieron la noticia de la muerte en esta red social en Twitter con una respuesta del público alarmante de hecho los comentarios hirientes cargados de odio burla, desprecio hacia su persona aún son visibles en las cuentas queríamos poner de manifiesto el persistente debate entre la libertad de expresión y los discursos de odio de las plataformas digitales así como, insisto la responsabilidad que tenemos los periodistas y los medios en la difusión de un discurso inclusivo y respetuoso Twitter es el bueno, es un medio en el que tienen cabida los discursos del odio el discurso del odio y bueno pues queríamos poner de manifiesto que las redes sociales son el entorno ideal para propagar este tipo de de discursos especialmente el Twitter por lo que os he comentado antes por su papel en la formación de la opinión pública en esta red social los mensajes que expresan odio rechazo intolerancia discriminación hacia ciertos grupos sobre todo vulnerables pues han dejado de aumentar en los últimos años entonces los objetivos específicos decidimos bueno con todo esto que sabemos que hemos analizado que han dicho los diferentes académicos expertos en la materia expertos en redes sociales ¿qué pasa con este caso concreto de Itziar Castro? ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? entonces decidimos analizar todos los mensajes publicados en Twitter relacionados con la muerte de Itziar Castro que pertenecen a esos medios de comunicación que os he comentado antes además clasificar los mensajes según su contenido gordófago o de burla sobre su trabajo como actriz además analizamos la cobertura del mundo el país en la vanguardia en las ediciones digitales en relación con esos mensajes gordóficos gordófagos perdón identificamos si los medios de comunicación condenaban ese tipo de mensajes o no además hemos contextualizado la situación en el marco de la gordofobia en la sociedad y además nos hemos atrevido a hacer algunas propuestas estrategias y algunas recomendaciones para abordar y prevenir la gordofobia en plataformas concretas como Twitter y en los medios de comunicación en general bueno para todo hoy hemos utilizado una metodología un análisis de contenido donde hemos analizado bueno pues hemos llevado a cabo un análisis cualitativo de cada uno de los mensajes publicados así como la respuesta del medio ante los mensajes siguientes para este fin hemos elaborado un análisis de códigos de ítems con el fin de clasificar categorizar y comprender mejor los diferentes tipos de mensajes que reflejan la gordofobia y el discurso del odio ¿cuál ha sido el enfoque de los mensajes analizados? bueno pues el objetivo era ver aquellos que incluían burlas donde se ridiculizaba el cuerpo ridiculización sobre el cuerpo se centraba en los tweets que incluían comentarios donde se burlaban de la apariencia física de Itziar Castro en relación a su aspecto en relación a su aspecto corporal la estigmatización de la gordura la hemos visto en los comentarios que perpetúan estereotipos negativos sobre las personas gordas como asociar la gordura con la pereza con la falta de disciplina con la falta de atractivo con la fealdad además la incitación al odio lo hemos visto hemos analizado en aquellos mensajes donde se identificaban los comentarios que incitaban odio directamente te odiamos así hacia la actriz o hacia las personas gordas en general ya sea mediante amenazas explícitamente intención de causar un daño físico o un daño verbal y luego hemos visto si había imágenes ofensivas que por suerte hemos visto que no había nosotros era un ítem que hemos analizado además cuidadosamente pero no sí que bueno los estudiamos hemos observado si los comentarios incluían memes ofensivos no en Twitter cuidado que estamos todavía en Twitter en Twitter no los hemos encontrado pero bueno sí que los hemos estudiado y cuáles han sido los resultados en Twitter de estos tres medios analizados recuerdo los de mayor audiencia en España bueno pues en la vanguardia de 152 comentarios 38 fueron ofensivos en el mundo de 121 comentarios 39 fueron negativos y en el país en el país.com de 96 comentarios 39 de ellos fueron negativos aquí os paso algunos ejemplos de lo que hemos analizado ha sido un trabajo ardo porque son muchos parece aquí que son pocos pero hay que analizarlos os voy a leer uno de ellos este es el país lamentablemente ha fallecido debido con mayúsculas a su obesidad mórbida normalizar lo que no es lleva a estas tristes situaciones puede que a veces tenga un componente genético pero lo que no se puede negar es que una persona no alcanza los 120 kilos comiendo como una esteta este es otro del mundo ¿qué ojos cambió? no aceptó su enfermedad la obesidad y murió por ello no hay que dar voz a gente con problemas mentales y este es el de la vanguardia la gordura es bella sana la gordura es por culpa del machismo y el patriarcado la gordura es por culpa de cualquiera menos del gordo o de la gorda hábitos sanos saludables y algo de deporte se llama sacrificarse un poco y se acabó el problema bueno como veis estos son algunos de los mensajes con los que nos hemos tenido que enfrentar y bueno pues cada uno de ellos sí que refleja pues una cierta tendencia en los mensajes en el tono en el contenido en el país hemos visto que los comentarios negativos señalan que el peso de Itzear Castro está relacionado únicamente con el exceso de comida porque se ponía a comer muchísimo y no hacía ejercicio además la deshumanización se aprecia cuando en esos comentarios se señala las personas gordas como personas enfermas y culpables por estar por estar por estar enferma y por ser gorda es tu culpa ¿qué nos dices ahora? se refieren a su cuerpo como algo enfermo y feo estos dos adjetivos van de la mano asociado directamente al anterior se culpabiliza a la persona tú te lo has buscado en el mundo vemos que los comentarios bueno pues asocian estar gorda con tener problemas mentales dan a entender que va de la mano sin ser médicos sin ser sanitarios bueno pues las personas que suben esos tweets que los publican determinan que la actriz murió por estar gorda y ese mensaje incluye otro este es el futuro que os espera a todas las gordas si os dais cuenta hablamos de gordas y no de gordos aquí la perspectiva de género es muy importante porque las burlas van hacia ellas no hacia ellos en general sí que hay algunos casos en los que sí pero en general la gordofobia creo que es uno de los debates que vamos a poder escuchar hoy y a poder bueno formar parte de él gordofobia más bien gordafobia que es donde todos los mensajes van orientados hacia esa misma dirección además se culpabiliza a Echidar Castro por no tratar su enfermedad y por decir que normalizaba los cuerpos gordos creando así la categoría normal frente a la otredad que es por el que una persona se define a sí misma se crea una identidad diferenciándose de otros grupos en la vanguardia bueno pues usa la ironía para decir que la gordura es fea frente a un cuerpo normativo que se presupone que es bello se frivoliza diciendo que basta con comer sano y hacer deporte para tener ese cuerpo normativo no hay que hacer ningún esfuerzo solo eso comer sano sin saber qué problemas pueden estar detrás de cada persona y no sabemos si puede estar más sana o puede tener una analítica mejor que otra persona que está delgada somos jueces se usa el sarcasmo para decir que su cuerpo no era bonito ni sano porque esto literal lo hemos cogido de un meme de un tweet es lo que tiene una persona sedentaria y con malos hábitos normal que esté gorda no sorprende que haya acabado así entre las conclusiones que hemos sacado ya os digo de esta primera parte antes de pasar a las conclusiones y que me gustaría decir que hemos analizado también Twitter y Youtube claro la cantidad de vídeos y de tweets es mucho mayor hemos analizado de 16.000 vídeos donde aparecía la palabra Echiar Castro bueno es una criba a través de un código que nos hemos quedado con 1.355 porque algunos de los mensajes de Echiar Castro pues era que aparecían películas no tenían que ver con el fallecimiento entonces estos vídeos hemos analizado los que aquellos comentarios entre comentarios y vídeos en los que se hace el comentario a más de un vídeo o sea personas que son activas bueno y las conclusiones que hemos obtenido es que los vídeos así como en los medios de comunicación en las redes sociales que pertenecen a estos medios de comunicación los mensajes ya veis son mensajes hirientes son mensajes de burla pero se disfrazan van un poco por detrás de claro qué pena que te hayas muerto aquí son más hirientes son más directos hay un odio podemos concluir que YouTube en este caso es la red social del odio frente por suerte a TikTok hemos analizado 3.500 TikToks y nos hemos quedado muy sorprendidos de que los mensajes desde el mismo momento en el que falleció un montón de corazones de corazones rotos de amor por esta persona con dolencias sinceras música muy bonita recuerdos de sus películas podemos concluir que TikTok en este caso es la red del amor frente a la red social del odio como puede ser YouTube y lo que hemos visto también de Twitter bueno son conclusiones que todavía tenemos que perfilar pero por ahora todos los mensajes que hemos analizado que ya son más de la mitad es donde nos está llevando y bueno ya para finalizar las conclusiones de este caso concreto de Twitter que hemos visto de Richard Castro bueno pues hemos visto que ante la falta de límites éticos y legales se aprecia más una falta de reflexión y coherencia en los mensajes que se publican donde se juzga por el aspecto físico de una persona y se le culpabiliza hasta de su muerte fijaos lo grave que es esto que decimos ¿qué esperabas? ¿cómo no te vas a morir si eres gorda? el derecho europeo no responsabiliza jurídicamente a las redes sociales por los contenidos ilícitos que pueda alojar ya que las trata como a meras hospedadoras de las opiniones de las personas usuarias y esto es un problema es un problema se da la paradoja por tanto de que las empresas de las redes sociales se lucran indirectamente por los contenidos que albergan pero sin responsabilidad jurídica por ello cualquiera puede decir cualquier cosa ahora venga que necesitamos más necesitamos más tráfico más tráfico que sea lo que sea venga lo que sea y además cuanto peor mejor cuanto más hiriente sea el comentario venga que luego tenemos unos cuantos más por ahí este hecho pone de manifiesto otra cuestión los límites a la libertad de expresión ante los mensajes de contenido ofensivo de datos de informaciones que no están contrastadas que se burlan de las personas por su cuerpo y donde se atreven a dar lecciones sin tener en cuenta las graves consecuencias que ello implica ¿dónde está el límite de expresión? ¿dónde? podemos decir cualquier cosa en cualquier momento no importa que sea un fallecimiento no pensamos en la familia no pensamos en la persona ni siquiera la conocemos es una actriz ¿quién se acuerda? ojo que se ha morto una actriz una profesional eso parece que queda en un segundo en un tercer término primero por ser gorda por ser mujer y por ser lesbiana el completo no hay nada más ¿qué más? ¿qué esperáis que le pueda pasar? estos comentarios se encuentran en las redes sociales el caldo de cultivo lo mejor el medio ideal para ofender para ridiculizar y para difundir mensajes de odio escudándose en la libertad de expresión y precisamente nosotros los de las periodistas y los medios de comunicación que tanto hemos peleado por esa libertad de expresión deberíamos ser garantes de ella poder decir publique usted lo que quiera siempre que sea con respeto y si no no le vamos a publicar o va a tener unas consecuencias legales deberíamos ser capaces de hacer eso y por lo menos de reclamarlo y tener en cuenta más que nunca que esos mensajes contribuyen a normalizar una violencia que se ejerce a través de comentarios y bromas que denigran que humillan y menosprecian a las personas y a los grupos sociales bueno muchas gracias bien pues ahora vamos a pasar a la mesa redonda que va a estar coordinada por Fermín Apezteguía en la que van a estar Fernando Goñiz Goicoetzea el especialista en endocrinología y nutrición del hospital universitario de Basurto y profesor asociado de patología médica 2 en la UPVHU de Gabriela Uriarte licenciada en nutrición humana y dietética responsable de GUNutrición Alola López Mondejar y psicóloga clínica psicoanalista y escritora y a Yasmina Vargas periodista e investigadora también experta en el tema de la gordofobia vamos a hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación y las redes sociales en el tratamiento de la gordofobia como sabéis y hoy en esta mesa redonda tenemos a cuatro invitados una de ellos una de ellas online antes de comenzar me gustaría dar las gracias gracias a la asociación vasca de periodistas y en su nombre a Maya Huaycoechea por haberme invitado a participar en esta sesión también a la Universidad del País Vasco Euskal Herrico Universitat de A y al Colegio de Médicos de Vizcaya para mí es es un honor poder estar hoy aquí con todos vosotros en el folleto este que se ha distribuido para para la convocatoria de la jornada se habla de que el término gordofobia se refiere a una ideología intolerante que considera a las personas gordas inferiores objeto de odio y de burla lo sabemos todos pero prefiero leerlo porque esto no sirve para situar el debate muchas veces los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales son una fuente omnipresente de prejuicios que perpetúan el estigma mediante el uso de un encuadre inexacto de la obesidad y de las imágenes lenguaje y terminología inapropiados con grandes consecuencias como desvalorización afectiva depresiones por aislamiento y ansiedad social tres temas verdaderamente muy graves sobre los que vamos a hablar con Fernando Goñi Goicoechea especialista en endocrinología y nutrición del hospital universitario de Basurto y profesor asociado de patología médica dos en la universidad del país vasco la gordofobia Fernando ha llegado a consulta como una preocupación o como qué la gordofobia hoy en día es una preocupación yo creo de todos los profesionales y por supuesto también de los médicos como veréis en la última diapositiva que pongo si no me extiendo demasiado donde ahora hay una corriente donde queremos concienciar no solo a la sociedad sino a nuestros propios compañeros de cómo debemos tratar con respeto a las personas obesas y cómo el paradigma el tratamiento de la obesidad ha cambiado muchísimo es decir no se trata de hacer una dieta donde va el médico a reñir al paciente y el propio paciente te dice no voy a ir a la consulta porque me va a reñir ese esquema es muy antiguo estamos cambiando mucho las cosas y además hay tratamientos muy novedosos que pueden contribuir a ayudar a las personas con obesidad muy bien en nuestra mesa aunque online a distancia también está Lola López Mondeja psicóloga clínica psicoanalista y escritora Gabriela Uriarte licenciada en nutrición humana y dietética responsable del blog Google Nutrición y divulgadora en redes sociales entiendo que si alguien mantiene aún la dieta de enero que la deje rápidamente ¿no? nadie debería estar a la dieta te lo respondo muy rápido y muy fácil las dietas hacen daño han hecho mucho daño y siguen haciendo mucho daño muy bien con nosotros también Yasmina Vargas periodista e investigadora en gordofobia está haciendo un trabajo un poco sobre cómo se ve este fenómeno dentro del cine esa sí es la tesis que voy a desarrollar sí pero ahora estoy participando en el proyecto en el que están Miren e Íñigo y hoy voy a hablar sobre todo del papel que tienen que tener los medios de comunicación y las redes sociales y un poco sobre la gordofobia en el entorno médico y la terminología que se debe usar o no como la palabra obesidad en este caso ¿Y qué te pareció la serie This is Us? que yo estuve enganchado a ella que tiene una protagonista que es Chrissy Metz ¿Cuál? ¿Perdona? La serie This is Us que cuenta la historia de una familia americana Ah, sí o sea no la he visto todavía Ah, bueno Lo siento Pues nada Es que hubo mucha polémica en torno a esa a esa serie Lola López Mondejar ¿La tenemos? Hola Lola Hola Buenos días Muy buenas Bienvenida a Bilbao Online Bueno Gracias Ojalá hubiera estado ahí Bueno ¿La gordofobia da para un ensayo o para novela? O para las dos Bueno Vamos a matizar muchas cosas en relación a la gordofobia y a la obesidad yo creo que era para ensayos y novelas Sí Muy bien Bueno pues un poco os explicamos cómo va a ser la mecánica de la mesa de hoy Primero intervendrán cada uno de los participantes harán una exposición sobre su trabajo y su perspectiva en torno al tema que nos ocupa A continuación en función de cómo andemos de tiempo yo haré algunas preguntas a los participantes y finalmente haremos un turno de preguntas en el que podréis participar todos los que levantéis la mano con una condición no se puede formular la pregunta hasta que os entreguen el micrófono y esto es así porque la sesión se está grabando y si no tenemos un micrófono pues el sonido la pregunta no se escucharía Fernando Goñi Goicoechea doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra y especialista en endocrinología y nutrición médico adjunto como decía del servicio de endocrinología y nutrición del hospital universitario de Basurto desde 1992 es además responsable de la consulta monográfica de obesidad mórbida de la unidad de cirugía bariátrica y metabólica miembro de varias organizaciones profesionales locales e internacionales entre ellas la sociedad española de endocrinología y nutrición la sociedad española de obesidad y la European Neuroendocrine Association entre otras como decía profesor asociado de la UPVHU en quinto curso de medicina según tengo en mis notas desde noviembre de 2016 y ha afirmado o sea que es autor de varios capítulos en libros de endocrinología y nutrición publicaciones en revistas asistencia a congresos en fin este es este es nuestro primer invitado de hoy y este es su turno muchas gracias Fernando me han dicho que puedo hablar unos 15 minutos o 20 tengo para hablar como 7 horas pero bueno voy a intentar hacerlo un poquito más breve mi papel aquí yo he interpretado que es como médico hablaros de obesidad no hablar de obesofobia porque vais a hablar vamos a hablar todos de obesofobia pero voy a hablaros de obesidad en el sentido médico de la palabra en el sentido clínico es decir hablamos muchas veces de temas pero si no sabemos el concepto de lo que hablamos yo creo que estamos hablando de cosas diferentes sin saberlo y por eso discutimos con lo cual si todos hablamos de lo mismo pues es muy interesante bien aquí he puesto todas las fotos de las que por cierto quiero agradecer pues al colegio de médicos que es mi casa a la asociación de periodistas por supuesto y a a la universidad del país vasco pues esta invitación para participar en este tema tan interesante y tan de moda bien mi agenda es esta es decir voy a hablaros un poco de que es la obesidad si la obesidad es una enfermedad o no porque hay quien cree que no lo es como la diagnosticamos que es la grasa que función tiene la grasa que problemas lleva la obesidad cual es su causa y cual es el tratamiento esto son dos clases en quinto curso de medicina de dos horas que de por sí es poquísimo podríamos estar días hablando de esto aquí son 15 a 20 minutos que ya me reñirá mi compañero de aquí al lado bien la obesidad que es la obesidad es esta es la definición oficial un acúmulo anormal o excesivo de grasa corporal que aumenta el riesgo cardiovascular y se asocia a enfermedades graves como la diabetes tipo 2 las amnias del sueño la hipertensión la islipemia y varios tipos de cánceres vale hoy en día ya desde hace muchos años tenemos varios grupos científicos que trabajan intensamente sobre múltiples aspectos de la obesidad es decir la obesidad no es que como mucho y ya está no la obesidad tiene muchísimas causas y hoy en día este libro que hemos hecho desde la sociedad española de obesidad a la que he pertenecido yo en la junta directiva durante muchos años este libro se ha hecho con Panamericana no vendo libros no lo estoy anunciando simplemente os quiero decir que los que me han cabido en esta diapositiva son todos estos temas tienen muchos más se trata absolutamente todos los aspectos relacionados con la obesidad desde la metabolómica la investigación traslacional en la obesidad etcétera etcétera el tratamiento todo lo que queráis y luego el CiberOB es un grupo de científicos que se dedican al estudio tanto básico como clínico de la obesidad y que engloba muchísimas especialidades no solo la medicina también la enfermería también la psicología etcétera 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 bien la obesidad es una enfermedad la OMS ya en el año 1936 dice que es una enfermedad crónica y la Comisión Europea en el 21 en 2021 habla de que es una enfermedad crónica recidivante afecta a más de 2.000 millones de personas en el mundo su prevalencia se ha triplicado desde el año 1970 y hoy en día se considera la pandemia del siglo XXI le llaman pandemia del siglo XXI porque es tremendamente prevalente una cuarta parte de la población prácticamente tiene obesidad y se habla de que es la pandemia más prevalente más importante de una enfermedad no transmisible no me voy a extender en estas cosas pero la obesidad se contagia es decir hoy en día también pensamos que la obesidad es transmisible bien esto de que la obesidad es una enfermedad no lo sabemos desde hace cuatro días la Metropolitan Life Insurance que me gusta poner esta diapositiva de la cuarta avenida de Nueva York de la Park Avenue lo sabía hace muchísimos años el año que yo nací que es en el 59 publicaron la primera tabla de peso y talla normal de la población que gente más maja porque publican una tabla para que sepamos el peso y la estatura normal de la población pero publican la tabla porque ellos saben perfectamente que la póliza del seguro de vida de un obeso es más cara porque se mueren antes fundamentalmente por eso de hecho se le llegó a llamar al peso ideal el peso correspondiente al mayor promedio de duración de la vida bueno ahí tenéis la prevalencia de obesidad en España en los últimos estudios es que aparte de ser alarmante tenéis en el estudio en KID que fue hace unos cuantos añitos ya población estudiada de 2 a 24 años el 26,3% de los niños adolescentes y jóvenes tienen exceso de peso y un casi 14% tienen obesidad es decir estos datos son alarmantes el tema del diagnóstico ¿cómo diagnosticamos la obesidad? el problema en medicina hoy en día no hoy en día bueno hoy en día porque tenemos mucho más acceso a la información todo el mundo es que todos nos permitimos hacer de médicos y diagnosticarlo todo pero claro la obesidad se diagnostica muy fácil porque es un diagnóstico visual y precisamente ese diagnóstico visual como tiene que ver con la estética es una de las causas de la gordofobia porque nadie se ríe de un diabético porque no sabemos quién es diabético porque no se le nota entonces en este caso y estos ejemplos con fotos que pongo que son obesofóbicos los ejemplos los pongo para que realmente es que a todos nos pasa que diagnosticamos visualmente todo diagnosticamos visualmente si una persona está triste está alegre pero diagnosticamos visualmente aquel o aquella persona que tiene un exceso de peso creo que esto es muy importante el diagnóstico médico de la obesidad se basa en un diagnóstico cuantitativo tenemos enfermedades cuyo diagnóstico es cualitativo es decir o la tienes o no la tienes una neumonía por neumococo si diagnosticas que está el neumococo ahí haciendo pupa tienes la neumonía por neumococo una gripe A una gripe A la tienes si aíslas en esa persona que está contagiada por el virus de la gripe A en la obesidad en la diabetes en la anorexia nerviosa el diagnóstico es cuantitativo es por exceso o por defecto que es un diabético una persona que tiene un exceso de azúcar entonces en la obesidad pasa lo mismo una persona que tiene un exceso de grasa no de peso de grasa pero cual es la grasa normal porque a uno le decimos que tiene ese exceso hay que intentar definir esas cosas y para eso tenemos el índice de masa corporal pero el índice de masa corporal que es una relación entre peso y talla que no tiene en cuenta el sexo que no tiene en cuenta la edad que no tiene en cuenta la estructura de una persona nos da un valor que lo hemos utilizado y se sigue utilizando muchísimo para saber quien es obeso quien tiene sobrepeso o quien tiene un bajo peso ya veréis que en la siguiente diapositiva pongo lo normal en cuanto al índice de masa corporal pero esta diapositiva que la ponemos muchas veces en clase es para que os deis cuenta como un índice de masa corporal superior a 40 que define la obesidad mórbida lo tiene esta persona que tenéis aquí que es un obeso mórbido y lo tiene este culturista que es una masa de músculos que no tiene una gota de grasa tienen el mismo índice de masa corporal por tanto no es suficiente saber el índice de masa corporal necesitamos también ver la cantidad de grasa que tiene cada persona eso se mide hoy en día con muchos aparatos que tenemos en consultas médicas pero bueno también visualmente lo sabemos y hay una manera muy fácil de saber lo que es medir el perímetro de la cintura la circunferencia de la cintura es la que nos va a dar es decir el que tiene mucha tripa y el otro que tiene la tableta de chocolate uno tiene la tableta de chocolate y otro perdonad el ejemplo el bombón de licor vale ¿cómo se cuantifica esa masa grasa? la masa grasa la cuantificamos con el índice de masa corporal y con el perímetro de la cintura aquí veis los valores normales y lo que estamos valorando desde el punto de vista médico simplemente es la cintura de riesgo la cintura de riesgo es así porque sabemos que dentro del tejido adiposo dentro de la grasa hay varios tipos de tejido uno es el tejido adiposo blanco que puede ser sucutáneo puede ser visceral y otro es el tejido adiposo marrón que es metabólicamente muy activo y que sirve entre otras cosas para control de la temperatura corporal la grasa sucutánea es una grasa cuyos depósitos son glúteofemorales predomina más la influencia hormonal de la mujer es decir es más típica de la mujer y es una grasa buena no es una grasa mala es decir protege de los eventos cardiovasculares sin embargo la grasa visceral que predomina más en el hombre es de dos tipos una grasa intradominal y otra grasa ectópica llamamos ectópica la grasa que está fuera de su sitio cuando una persona aumenta mucho de peso porque aumenta su grasa y por un tema genético y otra serie de asuntos hace que esa grasa ya no se expanda esa grasa va a otros lugares donde no debe estar rodeando las vísceras y es una grasa ectópica que es una grasa mala que aumenta brutalmente el riesgo vascular eso es la idea que os quiero transmitir el tejido adiposo para qué sirve porque hasta ahora pensábamos que era como un abrigo como un aislante el tejido adiposo es un almacén energético es un aislante es protector es un parachoques y es un tejido vivo endocrino y metabólico ahora vamos a ver si esto de la obesidad es importante y tiene consecuencias ¿qué problemas se asocian a la obesidad? pues aquí tenéis todos que van saliendo en la diapositiva y es que tiene todo tipo de problemas desde problemas a nivel pulmonar como es las amnias del sueño problemas del hígado graso no alcohólico litiasis biliar alteraciones ginecológicas infertilidad incontinencia urinaria artrosis alteraciones de la piel alteraciones psicológicas y psiquiátricas ictus cataratas enfermedad coronaria diabetes bueno ahí las penístolas y varios tipos de cáncer y todo esto es verdad todo esto no me lo he inventado yo y se sabe hace mucho tiempo vale ¿y cuál es la causa? que comemos mucho ¿no? pues no la causa de la obesidad la obesidad vamos a decir que es como la diabetes que es un síndrome al que se puede llegar por diferentes vías no es una enfermedad con una causa definida entonces se habla de causas genéticas ambientales sociales y culturales y hay un tema que nosotros manejamos mucho que es en el tema de la evolución del ser humano quedaros con la idea que estamos diseñados para el ahorro los seres vivos estamos diseñados para el ahorro ¿por qué? porque durante la evolución ha habido un montón de hambrunas porque durante la evolución y hay algún libro muy bonito que explica estas cosas el hombre ha pasado de ser transhumante de buscar la comida de no estar estable en un sitio fijo a ser una persona que ha aprendido a cultivar que ha aprendido a estabilizarse a formar ciudades etcétera pero ha pasado hambre ha pasado las acciones ha pasado muchas cosas pero actualmente entre la tecnología y miles de cosas tenemos un acceso facilísimo a la comida etcétera etcétera y que hace que nuestro cuerpo desde el punto de vista genético y metabólico no le ha dado tiempo a evolucionar y adaptarse a estas nuevas situaciones que tenemos hoy en día y por eso esa diapositiva que veis ahí con el hombre de hace unos cuantos años y el de ahora con su Coca-Cola bueno no quiero hacer propaganda de bebidas comerciales vale bien ahora ya hablando más en serio este libro que es un experto en obesidad que es un mini máster que hemos publicado desde la sociedad española de la obesidad con Panamericana nos da es un poco la biblia de todo lo que hay que saber a nivel científico sobre la obesidad y esta diapositiva os está indicando todos los factores que influyen en la génesis de la obesidad no es la dieta la dieta es uno no es la actividad física o mejor dicho el sedentarismo también la programación fetal influye muchísimo la cronodisrupción tenemos un reloj biológico todos los horarios de comidas todo eso influye muchísimo la microbiota no sé si habéis oído hablar del trasplante de heces es una cosa que se ha hecho experimentalmente y que funciona lo que pasa es que esto no se puede popularizar y hacer a cualquiera las toxinas los fármacos el estado psicológico los genes todo influye en la génesis de la obesidad pero por qué comemos cómo va esto desde un punto de vista científico qué se está estudiando aquí os pongo un poco lo que sería vamos a decir la estructura de las investigaciones científicas el peso corporal se regula por una ecuación entre lo que le aporta lo que aportamos energéticamente y lo que gastamos es decir cumple perfectamente el principio de la termodinámica eso qué quiere decir que si uno come más de lo que gasta engorda esto es así pero eso no quiere decir que la culpa de aumentar de peso sea que comemos mal o más de lo que debemos o que somos culpables simplemente la ecuación existe las razones para la ingesta es decir por qué comemos comemos por tres cosas la primera que está aquí abajo es por una situación de supervivencia hay que comer para vivir porque uno si no come se muere entonces esto es un control homeostático todos los seres vivos tenemos ese control homeostático es decir tenemos una serie de mecanismos de hormonas de circuitos que nos hacen comer o no comer luego están una serie de circuitos cerebrales que tienen que ver mucho con la dopamina donde no voy a entrar porque aquí en 15 minutos no me va a dar tiempo a nada que son las vías de recompensa es decir el placer comemos por placer y luego están otros circuitos que tienen algo de voluntario que son los emocionales donde está la ansiedad el estrés la motivación y los aspectos sociales que tenemos todos porque todos lo celebramos comiendo entre otras cosas no me quiero meter en más pero todo esto funciona en el organismo y ahora voy a meterme más al control involuntario es decir a por qué comemos y cómo regula nuestro organismo esto que son una serie de señales episodicas a corto plazo que están en el tubo digestivo otras señales informativas a largo plazo que están en la propia grasa y todas ellas van a la CPU la CPU habló en lenguaje informático al cerebro y el cerebro que tiene una zona que es el hipotálamo donde está el nucuarcuato recoge toda esa información y esa información es la que nos dice las señales de la grasa le dicen al cerebro oye que tengo mucha que no necesito tanta y entonces el cerebro procesa eso e intenta buscar la manera con la leptina con la diponectina que son una serie de señales que produce la grasa regular esto pues tendrá que comer menos este entonces pues vamos a ver si le quitamos hambre las señales episodicas del tubo digestivo es que cuando comemos primero hay una señal que es la garelina y la garelina lo que hace oye la siguiente diapositiva ah bueno luego os la enseño lo que hace es darnos la sensación de hambre nos prepara para comer las otras señales un minuto ya si si pues tengo para varios las otras señales lo que hacen es saciarnos son señales saciantes esto yo lo explico aquí con el ordenador el ordenador tiene una serie de señales de entrada y otras de salida el cerebro hace lo mismo y coge esas señales estas serían estas serían las señales del tubo digestivo y no puedo explicarlas pero hay una que es el GLP-1 que está de moda porque habréis oído hablar del Ocempic del Saxenda todos estos productos inyectables que se han puesto de moda y vienen por esa señal porque se ha conseguido sintetizar y nos la inyectamos y adelgazamos ¿cómo tratamos la obesidad? bueno hay tantas cosas para tratar la obesidad y tantos puntos a los que nos podemos interesar que es imposible yo hablo aquí de dos cosas una cosa es el tratamiento que hacemos los médicos o los profesionales de la sanidad que es un tratamiento individual es el individuo que nos viene y otra cosa es cómo la sociedad al completo la industria las administraciones públicas las sociedades científicas debemos tratar a la población y sobre todo a la población de riesgo esto sería un poco como tratarles o sea qué tipo de mensajes habría que dar yo creo que lo más importante en nuestra profesión es equipos multidisciplinares y en la sociedad educar educar a la población educar bien a la población no voy a hablar sobre dieta que es un clásico la actividad física esta diapositiva me gusta porque hace unos años los niños jugaban al balón estaban moviéndose todo el rato tenían una actividad física tremenda y ahora están con las redes sociales con su tiktok y todo sentadito sin hacer nada y por eso la obesidad infantil está aumentando tanto es uno de los motivos aquí hablo de los fármacos para que veáis que hay cosas que están todos los días en las redes sociales que yo me he comprado esto por internet me lo enchufo y adelgazo y aquí tenéis la unidad de cirugía bariátrica del hospital que os pongo el caso de esta mujer simplemente para que veáis que es una obesidad mórbida de verdad y como se trata con cirugía y van bien y hace falta hacerlo vale nosotros desde el punto de vista médico científico y en la sociedad española de obesidad también hemos trabajado bastante el tema de la obesofobia vamos a llamarle así este estudio lo vestirma es un estudio que hemos hecho donde hemos valorado con una encuesta cómo se siente el paciente con obesidad cómo el paciente con obesidad cree que le ve la sociedad y cómo la sociedad de pacientes o de personas vamos a decir normopeso ven al obeso es muy interesante y al final esta es la última diapositiva así que lo siento mi compañera la doctora Zugasti que es especialista en endocrinología y nutrición en el hospital de Navarra ha puesto en su consulta este papel esta nota y aquí yo la he ampliado y he puesto un poco lo que queremos como médicos y como sociedades científicas que nos dedicamos a estos problemas porque esto se ha copiado y se ha traducido de otra de otra nota que ha sacado el doctor Rubino en Nueva York que es uno de los especialistas que se dedica a la cirugía a la obesidad mórbida para que veáis la idea y el mensaje que queremos transmitir a nuestros compañeros y también a la sociedad donde reconocemos que hay un estigma crucial que se les acusa de falta de disciplina y responsabilidad que la regulación del peso ya científicamente se sabe que no es 100% voluntaria que no son culpables que influyen factores biológicos genéticos ambientales que los prejuicios sobre el sobrepeso pueden llevar a discriminar a las personas y socavar los derechos humanos y sociales y que condenamos por tanto el uso de lenguaje imágenes y actitudes y políticas estigmatizantes y por tanto como médicos y como especialistas en obesidad como gordólogo que yo decía antes en broma yo creo que las bromas cariñosas sí sirven pero tenéis a a Forges con todos sus chistes que yo los he utilizado en muchas charlas bueno que nos comprometemos a tratar con dignidad a las personas con sobrepeso y obesidad a no utilizar lenguaje imágenes y narrativas estereotipadas que las representen como perezosas glotonas con carencia fuerza voluntad autodisciplina y a fomentar sobre todo iniciativas educativas para erradicar este tipo de prejuicios pues eso es todo lo que os quería contar muchas gracias muchas gracias Fernando Goñi vamos pues con Gabriela Uriarte como decía graduada en nutrición humana y dietética máster en metabolismo por la Universidad de Navarra y especialista en trastornos de la conducta alimentaria trabajo desde una perspectiva no peso centrista y ayudando a mis pacientes a cuidarse sin dietas es su lema fundadora y responsable de la clínica geonutrición y y autora de los libros hacer dieta engorda y sin dieta para siempre bueno pues adelante es tu turno bueno eso que es que ricasco de verdad por ser breve yo os voy a hablar de algo que creo que es muy importante que al final hay muchas esferas en todo este en todo este tema tenemos la gran suerte hoy de contar entre todos los ponentes con Magdalena Piñeiro que para mí es un auténtico referente del que ha aprendido muchísimo sobre la gordofobia y sobre muchos otros aspectos que creo que como sociedad que al final somos todos algunos serán médicos otros seremos nutricionistas otros seréis futuros periodistas y otros pues serán psicólogos somos miembros de una misma sociedad y al final no se puede desmembrar por partes la influencia que tenemos cada uno de nosotros en lo que decimos y cómo lo hacemos y creo que sin intentar buscar culpables creo que es un momento social en el que desde luego si te interesa ser un poquito mejor persona y vivir en una sociedad un poquito mejor desde tu púlpito hay gente que es lo que decía será médico será nutricionista o será panadero pero todos tenemos algo que hacer como sociedad y creo que es muy importante que estemos aquí hoy para reflexionar sobre esto entonces yo como me ha tocado ser nutricionista en este mundo pues os voy a hablar de algo que para mí ha sido un cambio totalmente de paradigma de hecho ya no trabajo como me enseñaron a trabajar trabajo completamente diferente y voy a intentar ser breve pero bueno porque como decía también Fernando esto es un tema que podemos estar aquí una semana en un todo incluido de embaradero hablando de esto que mejor que aquí mejor que en Bilbao pero bueno al final el poner a dieta o el decir debes adelgazar te lo digo por salud bien lo diga un médico bien lo diga tu hermano verdaderamente es un consejo es una frase que está bien construida quiero que me acompañéis a reflexionar sobre esto ¿vale? cuando hablamos de salud que a mí hay una hay dos cosas que siempre utilizo de muletilla cada vez que hablo pero es que es la santa verdad que es todo el mundo sabe lo que es salud hasta que le pides que lo defina y todo el mundo sabe lo que es obesidad que voy a hacer así y ahora vas a entender por qué hago así hasta que le pides que lo defina porque no es tan fácil es muy complejo y por eso abre una brecha para que haya todo este debate montado yo voy a utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud que me parece muy completa y dice que la salud es un estado de completo bienestar completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades es decir no solo no estar enfermo es salud no solo tener un físico o un metabolismo determinado es salud sino también la salud mental y social se equiparan a la salud física parte importante para hablar de este tema todos tenemos sesgos no sé si si habéis tenido la suerte o se ha tocado ya que alguien nos diga que la vida no es justa si no seré yo quien nos lo diga pero la vida es muy injusta y vivimos atravesados por muchísimos sesgos yo la primera y vosotros también y de hecho cuando pensamos en salud probablemente os estéis imaginando algo parecido a esta imagen por lo menos google imágenes lo tiene claro o sea yo puse salud y sale esto siempre es una chica blanca joven comiendo un montón de verduras que le hacen gracia además normalmente las ensaladas cuentan chistes y se suelen estar riendo ¿sabes? cuando la salud realmente utilizando esta foto como ejemplo no sabemos si esta chica está saludable yo tengo gente en consulta que lleva os aseguro una dieta de libro totalmente instagrameable y de pinterest y son las personas más desgraciadas que os podéis imaginar es que la salud no es solo una imagen es que no podemos decir que en alguien está saludable o no está saludable simplemente mirándole o simplemente viendo su vídeo de que como en un día no lo podemos saber lo siento muchísimo la salud y el bienestar esto es una gráfica que hizo la universidad de Clarion en Pensilvania que habla de esto del crisol de la salud y el bienestar del quesito de trivial si me apuras yo que soy muy fan del trivial tenemos la salud espiritual la salud emocional intelectual física social ambiental y financiera porque si el entorno que vivimos determina nuestra salud ¿qué porcentaje creéis de vuestra salud que viene determinado por vuestros actos por vuestras acciones si me apuras? ¿quién cree que es más de un 75% que levante la mano por favor? cosas que hacéis el 75% de vuestra salud viene determinado por las cosas que hacéis más alto que soy un poco miope bien más de un 65% las manos arriba los del 75% también venga manos arriba más de un 50% de lo que hacéis depende de vuestra salud venga un poco de deporte el mano la mano arriba cintura ¿va? ¿40%? los que no habéis levantado la mano tenéis razón ¿vale? esto es un estudio que si tenéis mucho interés es go in bo con v es una bueno hicieron una compilación de bases de datos de la OMS de la FAO en términos de quién es importante en el mundo de la gente que es importante y llegaron a una conclusión bastante aplastante y es que los determinantes de la salud ahí está puesto también en modo quesito trivial solo el 36% tienen relación con la conducta humana o sea con la conducta humana lo digo yo con la conducta individual perdón que estoy un poco acatarrada y tengo el cerebro y una de mocos el 64% no se elige son cosas como el ambiente físico por poner un ejemplo extremo evidentemente no es lo mismo ser mujer en Irán que mujer en Amorevieta ¿no? no es lo mismo ser una mujer racializada que no no es lo mismo ser una mujer trans que no los cuidados médicos tener acceso a a los cuidados médicos básicamente la genética y la biología y las circunstancias sociales no es lo mismo nacer en una en un en una familia en la que hay malos tratos que en la que no que hay un padre alcohólico que en el que no en definitiva el 36% es relativo a la conducta individual y aquí es bastante cuestionable también porque estamos hablando de activos psicológicos afectaciones negativas del ánimo como el estrés ansiedad y depresión o sea es decir yo que tenga un jefe abusador y yo tenga estrés o ansiedad depende de mí pues no sé es como lo de no tranquilízate ha tranquilizado a cero personas ese consejo el uso de drogas el patrón de sueño lo del uso de drogas también es debatible el patrón de sueño también es debatible y dentro de ese 36% está el patrón dietético y la actividad física ¿vale? entonces evidentemente lo que acabamos comiendo y lo que acabamos haciendo de ejercicio tiene efecto en nuestra salud no vamos a decir ninguna tontería pero simplemente quiero aproximaros a que la idea simplista que tenemos de lo que deberíamos estar haciendo es una idea que en muchos casos sobre todo cuando nos dedicamos a dar consejos a la gente sobre su salud viene sesgada no solo por lo que pensamos de la gente gorda sino también muchas veces el consejo está dado desde nuestro privilegio porque poco se habla del sesgo bueno el sesgo no desde hablar desde el privilegio cariño si yo me tengo que desayunar una tostada con aguacate y aceite de oliva virgen extra y no sé muy bien qué voy a hacer con mis 900 euros que gano ese consejo no vale para absolutamente nada si yo me muero de estrés si yo he sufrido trauma relacionado con el ejercicio físico y tú en consulta me estás diciendo que lo que tengo que hacer es ejercicio físico sin interesarte por la relación que tengo con el movimiento ese consejo es una mierda este es el mapa de la obesidad es otra manera también de entender qué es lo complejo también que explicaba el doctor Fernando Goñi lo complejo y lo multicausal de este balance energético esto son todas las cosas para que os hagáis una idea que afectan las diferentes esferas que afectan al balance energético es decir a las calorías que gastamos más bien y las calorías que absorbemos también entonces aquí hay un meme muy bueno que es tú lo que tienes que hacer es comer menos y moverte más mi obesidad y eso es la respuesta es que es tremendamente complejo y estamos intentando o se ha venido dando un consejo tremendamente simplista a una situación tremendamente compleja o sea cómo puede ser que algo que sabemos desde hace muchísimos años que es más viejo que el hilo negro que el exceso de grasa es que no me gusta no tengo ni vocabulario para hablar sobre esto correctamente cómo quiero hacerlo expresarme correctamente pero que al final estamos dando un consejo demasiado simplista a un problema demasiado complejo ¿por qué? la obesidad me da un poco de así y no es desde hace tanto tiempo porque yo no vengo aquí a ser un ser de luz yo he sido la primera que que tengo que entonar el mea culpa y yo soy la primera que he tenido que deconstruirme como profesional como persona y como muchas cosas o sea quiero decir que hablo con conocimiento de causa y todavía me queda mucho por hacer la obesidad está el estigma está en el propio origen en la propia definición de la palabra ¿vale? porque viene algo así a decir como que viene de haber comido en exceso ser obeso cuando sabemos que esto no es no es no es no es cierto y no es por lo menos en esta visión simplista no todo a todo el mundo le metemos en el mismo saco cuando no todo o sea cada persona es un mundo luego hablaremos más de esto me voy a pasar rápido porque esto ya os lo han explicado bien el índice de masa corporal de las compañías aseguradoras que explicaba el doctor Goñi viene del índice de masa corporal que lo inventó este señor que fue el pat bueno es un científico que telet seguro que os suena que se le considera incluso el padre de la estadística fue astrónomo y una de las cosas que le obsesionaban a este hombre era la normalidad era una época en la que se llevaba lo de medir cráneos y predecir la capacidad delictiva de los hombres y tal entonces se hizo el índice de masa corporal en ningún momento la intención de este hombre fue relacionarlo con la salud quería saber como buen estadista que era lo normal y que era lo anormal se pasó un poco de frenada llamándolo monstruoso pero bueno vamos a perdonárselo porque es un hombre de otro siglo y verlo con los ojos de ahora pues como que no este índice de masa corporal es un sistema de cribado que es tremendamente beneficioso en muchos aspectos por eso se perpetúa y se sigue usando para investigación ¿por qué? porque precisamente el medir la obesidad es algo que todavía está muy en debate porque sí efectivamente existen las máquinas de bioimpedancia existen los plicómetros existen el DEXA lo que pasa que a nivel de consulta no le podemos hacer un DEXA a todo el mundo evidentemente porque sería carísimo no tal pero por ejemplo los otros medios como por ejemplo la bioimpedancia que mide la grasa es un método doblemente indirecto es decir tremendamente que falla mucho ¿vale? entonces ¿cuál es el problema? que cuando medimos con algo que es muy fácil como el peso y la talla podemos caer en errores derivados de la propia asociación os voy a enseñar algunas cosas que pueden resultar un poco de sesgo cognitivo a mí me lo resultaron la primera vez que lo leí pero no está tan claro ¿vale? y yo creo que nace precisamente de eso del diagnóstico porque yo estoy mucho más alineada con algunas definiciones que dan autores que dicen que la obesidad yo habría que llamarlo de otra manera o no sé pero bueno al final es una enfermedad que se da cuando ese tejido adiposo es disfuncional como os han explicado una de las funciones del tejido adiposo es un órgano endocrino entonces cuando se vuelve el OQI y empieza a dar patro o sea cuando empieza a liarla y cuando empieza a complicar la salud es cuando verdaderamente ahí hay una situación muy diferente que una persona que no tiene este problema y esto puede explicar investigaciones como esta que cruzaron el índice de masa corporal con información cardiometabólica vieron que la mitad de los clasificados como sobrepeso estaban bien a nivel cardiometabólico un tercio de los clasificados como obeso estaba bien a nivel cardiometabólico y un tercio de los clasificados como normales estaba bien a nivel cardiometabólico voy a ir más rápido que sé que es muy poquito tiempo pero bueno un minuto perdón bueno sí el caso es que aquí se vuelve esto es lo más importante de todo lo que os voy a decir os estaréis preguntando y qué hacemos cuando vale no le ponemos a dieta o no no le hacemos una dieta estricta y qué hacemos pues trabajamos en los hábitos y aquí no se salva nadie o sea porque tengas el privilegio de ser delgado tus hábitos también hay que trabajarlos porque son buenos para tu salud en este estudio que os lo recomiendo también vieron cómo era os voy a enseñar la gráfica porque me gustan mucho las gráficas vieron hicieron tres grupos normal weight peso normal sobrepeso y obesidad y vieron el riesgo relativo de muerte vale entonces en esos 0, 1, 2, 3 y 4 son hábitos de salud el 0 es no hago nada de lo anterior el 1 es como todos los días fruta y verdura el 2 es hago ejercicio de manera regular el 3 es no fumo y el 4 es casi no bebo si veis como en la línea de puntos cuando conseguimos que una persona catalogada como obesidad o como sobrepeso tenga unos mejores hábitos es decir en su día a día mejore los hábitos se equipara el riesgo relativo de muerte esto es tremendamente importante para cambiar la manera que el approach que tenemos a estas situaciones porque esto ocurre porque os preguntaréis pues adelgazarían pues no cariño había gente que adelgazaba y había gente que no pero tenía desde luego una mayor esperanza de vida aquí lo mismo maneras que se pueden mejorar la salud independientemente de la talla no os volváis a reír de las personas que tienen hobbies que tienen comunidad que tienen lazos sociales fuertes que tienen porque eso les está aumentando la esperanza de vida exactamente igual que la calidad dietética más políticas de intervención para hacer más accesible la alimentación saludable y más cara la alimentación que es hiperpalatable que tiene ese efecto en el sistema de recompensa del cerebro como decía Fernando ¿qué es lo que queremos? cuerpos más sanos o simplemente más delgados? porque esta es la gran pregunta ¿qué es lo que pasa? ¿qué estamos buscando? ¿qué hago desde mi práctica? ¿qué hago desde mi periódico cuando hablo? ¿qué estoy hablando? ¿de cuerpos más delgados o de cuerpos más sanos? es un anhelo social y por eso corre como la pólvora ¿quién quiere ser gordo en un mundo gordófobo? ¿quién quiere ser trans en un mundo heteronormativo? o ciscéntrico como se diga lo vemos cada vez en más pequeños y es porque está dominado gran parte del discurso de salud por la cultura de dieta la cultura de dieta es un sistema de creencias que equipara la delgadez muscular y particularmente la forma de los cuerpos con salud y valor moral que promueve pérdida de peso y cambios en la forma del cuerpo con la finalidad de acceder a un mayor estatus hay jerarquía corporal en todo esto y ese es el problema jerarquía de raza jerarquía de un montón de cosas y ese es el problema la industria de las dietas es una industria billonaria con B billonaria 72 billones de dólares y ya sabemos que cuando está puesto el cazo aquí hay mucha presión por muchos aspectos efectos fisiológicos efectivamente hay cambios en todas estas leptina, grelina que hablábamos antes una persona por ejemplo sabemos que tiene lo que os decía este exceso de grasa disfuncional literalmente le cuesta más saciarse entonces ponerle una dieta de restricción es literalmente abocarle al fracaso es no entender cómo está funcionando ese cerebro cómo está funcionando toda esa conversación estos son algunos fisiológicos de la restricción cuando tú te pones a dieta disminuye tu gasto basal aumenta tu capacidad de almacenar grasa aumenta grelina y bajar leptina que son las hormonas del hambre y de la saciedad en la restricción aumentan los pensamientos de comida a nivel cognitivo y emocional baja la autoestima la culpa y la ansiedad aumentan aumenta la vigilancia y la obsesión por el cuerpo sabiendo los efectos que esto tiene y aumentan los sistemas de recompensa si alguien aquí ha estado a dieta sabrá que cuando come algo que mínimamente tiene un poquito de sal yo no te voy a decir un bombón mínimamente algo de sal te sabe a teta y eso no es casualidad es porque tu cerebro te está diciendo tu cerebro no sabe que estás a dieta tu cerebro piensa que hay una restricción calórica y está luchando contra eso para que comas de moda vale perdón hasta aquí hemos llegado ya está perdón pero es que es importante eso también lo último y más importante estos son efectos de la estigmatización a nivel de salud el estigma de peso causa más problemas que el estado proinflamatorio de la obesidad y nada más esto sale por todos los lados todos tenemos responsabilidad y toda la salud de las personas que tanto nos preocupa si tanto nos preocupa la salud de las personas gordas tenemos que acabar con esto y tenemos que empezar a hablar desde el respeto y si solo te preocupa la salud de estas personas y hay que decirlo más no te preocupa la salud de estas personas es gordofobia pues muchas gracias Gabriela vamos directamente con Lola López Mondejar como decía psicóloga clínica psicoanalista y escritor ha publicado varios ensayos el factor Munchausen psicoanálisis y creatividad una espina en la carne y mutaciones antropólogos del sujeto contemporáneo los últimos son invulnerables e invertebrados y sin relato atrofia de la capacidad narrativa en la era digital entre sus novelas figuran mi amor desgraciado la primera vez que no te quiero y además estas entre otras y además tiene unos cuantos también libros de relatos a toda esta producción se añaden artículos en revistas especializadas su participación en la publicación oficial de la asociación española de neuropsiquiatría en infolibre tribuna feminista el diario es el país bueno donde no docente en cursos de arteterapia y conferenciante sobre literatura creatividad y psicoanálisis es un placer y un honor contar hoy con la participación de Lola López Mondejar hola que tal estás gracias por la invitación lo reitero como mis compañeros tenemos que correr mucho como ver por el poco tiempo del que disponemos y yo me quiero centrar en los aspectos psicológicos de las causas multifactoriales y turicausales que tienen que ver con la obesidad pero en primer lugar quiero hablar de ese rígido de Delgadé que supone que viene del patriarcado y que trae consigo un sesgo de género porque hace mucho más a ver por la socialización es el rígido es el estrico que a los hombres ese rígido ideal estético de Delgadez es el que estigmatiza a las personas no los cuyos cuerpos no son normativos y produce lo que estamos hoy tratando aquí que es la gordofobia no obstante yo querría hablar también de cómo la sociedad ha producido tiene unos componentes que incrementan mucho esta pandemia la obesidad a la que se refería el doctor Fernando Góñiz que 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 denomina la ONS y es que nos encontramos en una sociedad donde el ideal prometeico es es decir una sociedad que huye de los límites en general no solamente de los límites en la alimentación sino de los límites en todos los sentidos y que existe una una perversión de lo que podríamos llamar el hacer sinónimo de la de desear la apetencia hay una conclusión muy grande que nos afecta a todos en todos los sentidos porque beneficia mucho al neoliberalismo capitalista a la que que impera en la modernidad tardía y es que confundimos la apetencia es decir el deseo imperioso por comer o algo por comprarnos algo inmediatamente que nos satisface de inmediato con lo que sería la construcción de un deseo que inhibe inhibe justamente la apetencia por ejemplo en el tema que estamos hablando la apetencia sería la necesidad de comer productos azucarados por ejemplo y el deseo sería el deseo de conservar un peso o una un ideal de salud no solamente de peso que me proporcione una vida habitable una vida confortable en ese contexto nos socializamos todos y hay una una relación como antes ha señalado la compañera nutricionista muy alta entre lo que sería la precariedad la pobreza y la obesidad porque se produce lo que Pierre Bourdieu llamó el gusto de necesidad y es que es que deseamos aquello que podemos proporcionarnos entonces la comida basura la comida azucaradísima toda adictiva además por sus propios ingredientes va a ser algo que va a ser deseado o apetecido más por las clases populares por las clases que tienen unos ingresos mucho menores muy pocos ingresos y los jóvenes ahora mismo y los niños que están sufriendo este aumento de la obesidad infantil pertenecen a familias con un índice de pobreza muy alto van a apetecer más esta comida basura porque está más a su alcance y porque se va a generar este gusto de necesidad sin embargo yo de lo que quiero hablar es de otra cosa porque es mi única aportación que puedo hablar aquí ya que los compañeros ya han hablado de otros aspectos que son muy importantes en este fenómeno yuricausal que comportan lo bio lo psicológico y lo social y yo quiero llamar la atención de cómo los afectos sociales es un magma cultural en el que todos nos desarrollamos y sin embargo afecta mucho más a unos que a otros porque la obesidad este digamos este patrón en el que nos socializamos de comer de apetecer de la facilidad de acceso a la comida basura en el que estamos todos porque afecta más a unas personas que a otras y en eso yo quiero es donde yo puedo aportar los aspectos psicológicos que encontramos y que yo he encontrado en la clínica que están detrás de los comportamientos de una ingesta o de una falta de cuidado del cuerpo que puede llevar a la obesidad en primer también quiero decir y es preciso destacar que no voy a hablar de obesidad sino de obesidades porque no toda la obesidad tiene las mismas causas y me voy a centrar en aquella que tiene causas no metabólicas causas psicológicas que son las que yo atiendo en la consulta en definitiva por una parte yo creo que hay esta configuración la comida para las personas con sobrepeso y las personas con sobrepeso funciona muchas veces como un ansiopolítico la comida funciona como un fármaco calmante de la ansiedad porque detrás de este mito que en nuestra cultura está presente todavía de los gordos hay muchos problemas como se ha apuntado problemas de depresión problemas de ansiedad que son negados y uno de los de los síntomas más más nucleares más que vertebran el síndrome psicológico que afecta a las personas obesas tiene que ver con la opacidad tiene que ver con un auténtico deseo de no querer pensar las causas psicológicas que están detrás de los comportamientos que van a llevar a ese sobrepeso el mito del gordo feliz no existe es una falsa en psicología y yo no quiero decir por eso que y efectivamente he fundido con la compañera en que no tiene por qué haber la talla la variabilidad morfológica de los cuerpos es amplísima y podríamos hablar en adultos desde una talla 36 a una talla 48 sin que caigamos por lo menos bajo mi punto de vista en ningún caso en nada considerado patológico pero si es verdad que hay personas que tienen sobrepeso que afecta a su vida y que efectivamente comen para paliar para reparar una dificultad biográfica un conflicto personal un conflicto que es individual y si de alguna manera muestran que eso no afecta tiene que ver con mecanismos de justificación con mecanismos para ser adaptados para ser aceptados socialmente o por una cosa que se está dando mucho últimamente porque es afín a las corrientes de sociabilidad de nuestro mundo por este ideal prometeco que decía y es la negación maníaca de la realidad igual que la anorésica muchas veces no ve que su cuerpo está catéctico está muy muy delgado las personas obesas pueden tener también este tipo de dificultades de percibirse como alguien que está poniendo en riesgo a veces su salud ¿qué es lo que sucede? ¿qué causas biográficas podemos encontrar y psicológicas podemos encontrar en estas personas que nos consultan y que son personas obviamente que tienen un sobrepeso muy importante por una parte voy a ir de los componentes más que se aprecia más superficiales podríamos decir a otros mucho más profundos por una parte la repetición de hábitos familiares de alimentación y la cultura gastronómica que impera en la familia que muchas veces también es obesa y que no se puede identificar esa obesidad porque la obesidad se decía es contagiosa es decir la percepción de la gordura es como algo peligroso no se percibe en estas familias donde todos los componentes tienen sobrepeso y tienen unos aspectos de alimentación muy parecidos y se banalizan las contraindicaciones de una dieta por ejemplo no saludable en estas personas en estas familias donde la persona obesa se identifica con la imagen corporal familiar y muchas veces cuando desean ser delgados y empiezan a adelgazar hay una angustia muy profunda porque se ve la realgadez como un proceso de separación del perfil familiar y de afectable ¿por qué? porque hay una en el fondo en las personas que con este síntoma que estamos describiendo existe una altísima dependencia de figuras de apego del padre o de la madre una dependencia que lleva a inhibir el desarrollo de su subjetividad y llega a inhibir conductas de separación para permanecer dentro de lo que se requiere en ese ámbito familiar los cambios de hábitos que antes se señalaba son súper importantes pero hay una son muy difíciles de llevar a cabo porque hay una memoria corporal hay una memoria procedimental del cuerpo del músculo del cerebro que nos lleva a reiterar los mismos comportamientos y ahí en este sentido es donde tenemos que ir a luchar en el sentido como más más superficial o por lo menos más comportamental por otra parte en la he encontrado pacientes con obesidad que se autoexigen son ideales estéticos imposibles de alcanzar es decir cuando se exigen un ideal que es el ideal de delgadez en mainstream el normativo de los cuerpos hiper delgados esa exigencia cuando se dan cuenta que no la pueden alcanzar lleva como reacción al abandono del ideal y al descuido podemos decir del cuidado personal en este sentido la posición que debemos de adoptar es tender hacia una domesticación de esos ideales es decir todos no podemos tener una figura normativa que por otra parte tampoco tendremos por qué pensar que es lo más saludable pero tenemos que luchar contra estas identificaciones que nos llevan contra esta presión social que nos lleva hacia esos ideales inalcanzables que solo van a producir como reacción el abandono tirar la toalla y interrogar esos ideales para hacerlos adaptados a nuestro cuerpo a nuestra vida a nuestra forma de ser sin someternos porque este es el problema yo creo que es de la presión social que nos somete con unas identificaciones no interrogadas a y no solo en el campo de la obesidad sino también en otros por ejemplo en el del consumo a exigencias que son inalcanzables está muy relacionada con la obesidad la negación de la sexualidad en este eje de dificultades en la separación individuación de la familia de las personas de apego de la familia la negación de la sexualidad y obra un papel muy muy importante la pubertad por ejemplo aparece vinculada a muchas obesidades porque muchas chicas porque aquí hay un sesgo de género muy importante perciben la aparición de los caracteres sexuales secundarios del pecho sobre todo como algo peligroso porque la mirada de los hombres que caen solías y a veces no están preparadas para sostener esa mirada o para enfrentarse a esa mirada por lo que el cuerpo obeso que de alguna forma esconde las formas esconde la feminidad es un refugio consolador para muchas de estas chicas hay una relación importante en este sentido entre personas que han sido violadas hay estudios en México que tienen un índice de obesidad altísimo entre mujeres que han sido abusadas o violadas en la infancia con la obesidad vinculado a esto que acabo de decir cada vez que su cuerpo adelgaza y empieza a sentirlo como un cuerpo atractivo se despierta una angustia muy grande de un cuerpo peligroso hay un libro muy bueno de Rosanne Gey que se llama Hambre que cuenta precisamente esta dinámica como ella cuando empieza a ser ya usan un término horroroso y bueno no lo voy a usar pero cuando empieza a sentirse que puede ser deseada que su cuerpo empieza a cobrar formas empieza otra vez a engordar como reacción a los temores de volver a ser violada como lo fue en su cuando era en su pubertad la persona obesa es una persona que por estas características que decía la dificultad de individuación tiene una gran facilidad para someterse al otro someterse a las normas de los otros muchas veces aparece vinculado a un miedo a un poco de desarrollo de un yo maduro a un miedo que ese sometimiento a los otros de la familia de origen se va a repetir por ejemplo en relaciones afectivas yo he visto a muchas mujeres porque en realidad tengo muy poca casuística con hombres obesos muy poca tengo muchísima más con mujeres he visto a muchas mujeres que han entrado en pareja con hombres que por sus propios temores y por sus propios complejos y su propia celotipia la han digamos a decir clausurado han hecho de la pareja como un convento de clausura y ellas se han sometido a esa situación y han llegado a engordar 20 y 30 kilos en unas relaciones de pareja y que han adelgazado cuando han logrado desarrollar dejar de ir y vivir su deseo de independencia otros deseos que están vinculados a la pareja y romper con estas parejas que las tenían digamos en ese convento de clausura la obesidad surge en esta relación primaria con los otros familiares surge Lola tenemos un minuto donde se ha confundido la demanda de amor del niño por una demanda de alimentación si tengo que cortarme lo decís por el chat si por favor un minuto es decir hay hay una el niño reclama amor y la madre le da comida y en ese proceso muy originario se erotiza la comida que pasa a ser a ser erotizada y a ser considerada como decía antes como un calmante en procesos de duelo la obesidad el consumo hipercalórico también aparece como algo compensatorio y lo que creo que es mucho más importante de todo esto es que el acceso a estos contenidos está muy obstaculizado en la dinámica sujetiva de las personas obesas porque la obesidad cumple acceder a estos contenidos que son negados negados de forma llamémosle omnipotente y de una forma muy opaca en este no querer saber de mí de mi subjetividad no querer saber de mí misma yo creo que efectivamente bueno luego están los problemas los problemas secundarios que tienen que ver mucho con el rechazo social con la estigmatización que tienen que ver con depresiones y con el bullying y todo lo que podamos ver asociado precisamente a la guardofobia yo creo que efectivamente el problema de la obesidad no tiene que ver tanto con la voluntad sino con esto a determinaciones inconscientes y determinaciones culturales y creo que la vía debería ser a ese conflicto y esto negado es lograrlo y creo que he cubierto mi tiempo ¿me podéis decir con gesto si es así? si lo he hablado el tiempo que tenía asignado muchas gracias gracias bueno terminamos ya con con Yasmina Vargas antes de pasar al turno de preguntas periodista e investigadora en gordofobia doctoranda que en estos momentos está realizando una tesis doctoral como comentaba hace un momento sobre el tratamiento de los cuerpos gordos en películas y series por eso yo le preguntaba por This Is As que es una serie fantástica y que te la recomiendo que seguramente te vendrá bien para el trabajo bueno conocedora de este tema a través del trabajo de fin de grado en el que analizaba la gordofobia en el cine a través de la película La ballena de Abuel de 2022 que fue protagonizada por Brendan Fraser y que como saben pues ganó con ella el Oscar al mejor actor activista contra la gordofobia trabaja en el diario digital El Salto que cuenta con una edición impresa mensual de Tirada Nacional y donde ha publicado varios artículos sobre gordofobia y hace colaboraciones también en Pícara Magazine Muchas gracias Yasmina tu turno Gracias Bueno hoy como sabemos todos es día 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad una fecha que históricamente se ha centrado en crear conciencia sobre los riesgos para la salud asociados con el exceso de peso sin embargo en los últimos años ha surgido una importante reivindicación para cambiar el enfoque de esta conmemoración en lugar de centrarse únicamente en la condición física de las personas gordas se está haciendo hincapié en el impacto emocional social y psicológico de la gordofobia es por eso por lo que cada vez más personas estamos reconociendo este día como el día contra la gordofobia una fecha para reflexionar sobre la discriminación y los prejuicios que enfrentan las personas gordas en nuestra sociedad por eso en un día como hoy es crucial resaltar la influencia que ejercen los medios de comunicación y las redes sociales en la perpetuación de estereotipos y prejuicios hacia las personas gordas el discurso mediático sobre la gordura juega un papel fundamental en la formación de la percepción pública creando y reforzando estereotipos negativos que contribuyen a la gordofobia y perpetúan la discriminación es esencial ser conscientes de los términos utilizados al hablar sobre la gordura y las personas gordas así como de la forma en que se aborda este tema a menudo se recurre a términos como obesidad y sobrepeso los cuales lejos de reflejar la realidad son estigmatizantes y están cargados de prejuicios estas palabras utilizadas para evitar términos más directos como gordura o gorda están arraigadas en creencias populares que refuerzan la gordofobia la asociación automática de la palabra obesidad con la enfermedad es errónea y dañina según la OMS por lo menos hasta donde yo he leído en la página la gordura es un factor de riesgo y no una enfermedad en sí misma por lo tanto equipararla automáticamente con una enfermedad es injusta y fomenta una percepción distorsionada de las personas gordas esta estigmatización conlleva graves consecuencias como la violencia y el rechazo en entornos médicos donde las personas gordas pueden ser maltratadas y recibir un trato discriminatorio enfrentándose además a juicios y odio en espacios públicos y virtuales mientras que otros factores de riesgo como el tabaco y el alcohol no generan el mismo rechazo el término sobrepeso también conlleva estigmatización al asumir que las personas gordas tienen una alimentación deficiente y son sedentarias sin embargo la gordura es un fenómeno multifactorial y la alimentación no siempre es el único factor determinante este estigma puede llevar a la ocultación además de trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia entre personas gordas que no son reconocidos ni tratados adecuadamente debido a la asociación de estas enfermedades con un tipo de cuerpo específico diagnosticar trastornos alimenticios en personas gordas puede ser un desafío debido a los estereotipos arraigados en torno a la apariencia física existe una tendencia errónea a asociar los trastornos alimenticios únicamente con los cuerpos delgados lo que puede llevar a que los síntomas en personas gordas pasen desapercibidos o sean minimizados esta percepción sesgada se traduce en una atención médica deficiente y una falta de reconocimiento de los trastornos alimenticios entre las personas gordas además la presión social para perder peso puede hacer que los médicos pasen por alto los signos de un trastorno alimenticio asumiendo erróneamente que la pérdida de peso es siempre un indicador de una alimentación más saludable en lugar de un posible síntoma de otro trastorno subyacente esta falta de diagnóstico adecuado y atención médica puede tener consecuencias devastadoras para la salud física y mental de las personas gordas perpetuando aún más la discriminación y la marginación en el ámbito sanitario es crucial por eso sensibilizar y educar a los profesionales de la salud sobre la diversidad de cuerpos y los síntomas de los trastornos alimenticios en personas gordas para garantizar una atención médica equitativa y sensible y que los medios de comunicación hagan eco de esta problemática es importante reconocer que el uso de términos como gordura y gorda no es ofensivo en sí mismo es más ha resultado peor el uso de eufemismo y supuestos sinónimos lo que es ofensivo es dar por hecho que las gordas son personas enfermas que comen mal que son sedentarias y culpabilizarlas por tener un cuerpo gordo o decir que la gordofobia es una excusa de las personas gordas para no adelgazar por eso hay que entender que el verdadero daño proviene de la estigmatización y la culpabilización asociadas a las personas gordas que conlleva graves consecuencias físicas y mentales y pueden sufrir tanto se puede sufrir tanto en el ámbito médico como en la esfera pública de hecho la gordofobia en entornos sanitarios por ejemplo puede llevar a personas gordas a evitar la atención médica debido a la violencia que se enfrentan lo que pone en peligro su salud como se ha comentado he redactado algún reportaje sobre la gordofobia y a las personas entrevistadas afirmaban que sus experiencias en el médico eran negativas y que por eso no acudían o retrasaban todo lo posible acudir al centro médico porque solían asociar cualquiera de sus dolencias a su peso y no se realizaban las mismas pruebas que si fuesen personas delgadas por tanto es urgente que los medios colaboren también en la aplicación de la gordofobia al hablar de ella y señalar sus manifestaciones y consecuencias porque la gordofobia daña y en última instancia mata además los medios y las redes sociales deben ser conscientes de la promoción de estándares de belleza poco realistas que glorifican la delgadez y estigmatizan la gordura y que esa representación sesgada y el constante bombardeo de mensajes negativos sobre el peso y la apariencia corporal puede llevar a problemas de autoestima de insatisfacción corporal ansiedad depresión trastornos alimenticios y otros problemas de salud mental la presión para cumplir con los estándares de belleza poco realistas impuestos por la sociedad puede generar una profunda sensación de vergüenza y autodesprecio en las personas gordas exacerbando aún más su sufrimiento la publicidad agresiva de dietas y procedimientos para cambiar el cuerpo perpetúa una mentalidad de adelgazar a cualquier costo ignorando los riesgos para la salud y reforzando la idea de que el valor de las personas está determinada por su peso los medios de comunicación el estudiantado y el profesorado de periodismo tienen una responsabilidad ética en la forma en que retratan y hablan sobre las personas gordas es esencial evitar el sensacionalismo y la estigmatización y promover mensajes de inclusión aceptación y diversidad corporal la creación de pautas específicas sobre cómo abordar la diversidad corporal en los libros de estilo de los medios puede ser un primer paso importante hacia un discurso más equitativo y sensible igual que existen para otros temas delicados como la violencia machista o el suicidio por tanto es fundamental promover la representación inclusiva de cuerpos en los medios desafiando los estereotipos y fomentando la aceptación y la autoestima independientemente del peso esto permitirá avanzar hacia una sociedad más equitativa y sensible donde la gordofobia ya no tenga cabida al presentar una diversidad de cuerpos en sus contenidos y alentar una relación positiva con el propio cuerpo como parte de esta lucha es importante también señalar cómo la gordofobia afecta de manera desproporcionada a diferentes grupos como a las mujeres las personas LGTBQ plus las personas racializadas entre otros de hecho estos colectivos enfrentan una carga aún mayor cuando se trata de los estándares de belleza para las mujeres en particular la presión para cumplir con los ideales de belleza impuestos por la sociedad es abrumadora se entrelazan la misoginia y la gordofobia resultando en un doble estándar en el que las mujeres gordas son juzgadas con mayor severidad que los hombres gordos además las personas LGTBQ plus a menudo enfrentan una doble discriminación ya que esta comunidad también impone estándares de belleza estrechos y excluyentes por otro lado las personas racializadas experimentan la intersección de la gordofobia con el racismo lo que puede exacerbar aún más la discriminación y el acoso que enfrentan en un mundo donde la representación en los medios de comunicación y la publicidad sigue siendo dominada por los estándares de belleza occidentales y eurocéntricos es fundamental reconocer y abordar estas intersecciones para combatir eficazmente la gordofobia y promover la inclusión y la igualdad para todas las personas la interseccionalidad de la gordofobia con otras formas de discriminación y opresión amplifica aún más su impacto negativo en la vida la inclusión de esta perspectiva nuestro discurso y acción es crucial para abordar de manera efectiva la gordofobia en todas sus manifestaciones es más la educación sobre la diversidad corporal en los centros educativos la promoción de una atención médica basada en la salud y no en el peso hacer una promoción de la autoaceptación y la autoestima independientemente del peso para desarrollar una relación positiva con nuestros cuerpos son acciones concretas que pueden ayudar a combatir la gordofobia igual que lograr que todas las personas sin importar sus cuerpos se sientan representadas y no juzgadas ni insultadas en los contenidos ofrecidos por los medios de comunicación y por último escribir sobre la desconexión entre salud y peso porque una persona puede ser y estar saludable en diferentes tamaños en conclusión es necesario un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la gordofobia en los medios y en la sociedad en general sobre las opiniones basadas en prejuicios y falta empatía y entendimiento es nuestro deber tanto como periodistas como personas crear conciencia sobre los problemas de la gordofobia y trabajar juntas para erradicar la demanda de nuestras comunidades y nuestro imaginario colectivo el combate contra la gordofobia pues no se trata solo de cambiar la forma en que hablamos sobre el peso o la apariencia física sino de construir una sociedad más inclusiva respetuosa y empática los medios de comunicación las instituciones educativas y cada una de nosotras tenemos un papel importante que desempeñar en este proceso debemos comprometernos a desafiar los estereotipos promover la aceptación de la diversidad corporal y abogar por políticas y prácticas que fomenten la inclusión en todos los aspectos de la vida al hacerlo no solo estaremos defendiendo los derechos de las personas gordas sino también contribuyendo a la creación de un mundo más justo y equitativo para todos muchísimas gracias bueno vamos mal muy mal de tiempo por alusiones voy a dar la palabra antes de pasaros el micrófono a quienes levantéis la mano previamente voy a dar la palabra a nuestro endocrinólogo Fernando Goñi que quería hablar creo sobre algo que ha comentado Yasmina Vargas bueno sobre lo que ha comentado yasmina puedo decir que estoy de acuerdo con las conclusiones pero no con el planteamiento porque creo que parece que los médicos tenemos aquí la culpa de todo y no es así si es así en un aspecto de casos individuales y os puedo contar el caso que nos viene endocrino habitualmente que es el traumatólogo que ve a una paciente digo a una paciente porque es más efectivamente más frecuente que el problema lo tengan las mujeres las mujeres hasta ahora han tenido muchos más problemas que los hombres en muchísimas cosas y esa mujer gorda vamos a llamar así porque el traumatólogo es lo que piensa esta mujer está gorda le duelen las rodillas y no te puedo operar entonces te voy a mandar al endocrino y cuando te adelgace 30 kilos el endocrino te opero porque si no esa prótesis te va a ir mal esto es el pan nuestro de cada día toda esa dinámica en un sistema sanitario presionado donde estamos todos prácticamente hastiados de no poder atender correctamente a los pacientes donde el médico de familia y aparte de que ya escasea tiene 5 o 10 minutos para atender a una persona la obesidad es para mí la patología que más tiempo me cuesta en la consulta para atender a una persona obesa si quieres hacerlo bien entonces ¿qué ocurre? te llega esa paciente y tú como endocrino dices o sea me manda el traumatólogo a esta paciente para quitársela de la lista de espera que es la realidad porque tiene razón porque si le operas le pones la prótesis como pesa mucho le va a ir mal para que yo haga un milagro y yo como endocrino ya tengo un cartel en la sociedad de que el endocrino fracasa en el tratamiento de la obesidad los endocrinos somos ineficaces totalmente porque la gente dice voy al endocrino me va a poner ya el bolbocadillo es una dieta de todo verdura hacer ejercicio y sufrir y como no hemos tenido más cosas que hacer que eso porque no hemos tenido fármacos no hemos tenido nada al final dices a ver ¿qué índice de masa corporal tienes? 42 venga al cirujano bariátrico a esperar dos años de lista de espera es decir el problema es un problema muy serio tremendamente serio donde los médicos creo que estamos intentando hacer las cosas bien los médicos me refiero a los endocrinos a la gente que se dedica un poco si queréis con más cariño y con más interés a la obesidad el problema del resto de médicos es que no no saben no saben no tienen una idea clara de el traumatólogo te dice no no pues que adelgace vete al endocrino que es el que se dedica adelgazar señoras esa es la idea que tienen por eso creo que hay que cambiar un poco todo ese paradigma eso tienes toda la razón pero que hay que cambiarlo viendo que el médico tiene sus limitaciones y que tenemos mucho que hacer y tenemos que intentar tratar a la gente con mucho más cariño sobre todo a la gente con obesidad pero la obesidad es una palabra real es un diagnóstico real es un diagnóstico de cantidad no es un diagnóstico estigmatizante es una realidad como el hígado graso pero el hígado graso nadie dice bueno el hígado graso pues bueno como no se sabe lo que es nadie lo dice nadie dice tienes un foie gras que es hígado graso en francés la obesidad sí porque es visual y todo lo visual llama la atención y como estamos en un mundo muy nazi en ese aspecto pues hay que ir a darle palos al paciente obeso no puede ser así pero los médicos estamos en ello estamos intentando hacer cada vez las cosas mejor pues abrimos turno de preguntas adelante con la primera muchísimas gracias por dejarme intervenir y muy agradecido por todas las ponencias hoy es decía la última interviniente el día mundial de la obesidad y para el médico hay un 69% de personas obesas que se han visto en algún momento discriminadas o maltratadas por los profesionales sanitarios a mí esas cifras me rompen la cabeza por eso le preguntaría a cada uno de los tres intervinientes que nos dieran dos una dos cosas concretas que desde su punto de vista hay que hacer para cambiar algo que venía de suyo cuando decíamos gordofobia en la sesión cuando describíais gordofobia ya todo el mundo estaba en contra de gordofobia porque todas las fobias en principio son deben ser extirpables gordofobia todos estamos en contra dadme dos cosas concretas que en cada uno de los ámbitos de los tres intervinientes hay que hacer ya para cambiar el paradigma gracias pues igual empezamos por Gabriela si te parece luego Yasmín luego Fernando dos que para mí son tremendamente importantes la primera la primera y más importante es que tenemos que ser conscientes de que nadie nos debe su salud eso para empezar nadie nos debe nada nadie está en un imperativo moral de nada eso para empezar y segundo y más importante que uno de los núcleos duros que sostiene todo esto que estamos hablando hoy es que seguimos pensando que alguien está gordo porque quiere porque eso es lo que eso es lo que dinamita y hace de acicate al resto de pensamientos que tenemos si yo pienso que alguien está gordo porque quiere no está haciendo lo que le estoy diciendo debería avergonzarle no cuidarse de su salud porque en esta sociedad tan salutista en la que hablamos de jerarquías de cuerpos pero desde luego hay una jerarquía de la salud o sea hay cuerpos más válidos que otros hay gente que se merece más respeto que otra nos podemos educar podemos cortarnos en nuestros comentarios podemos utilizar corteza prefrontal y todas estas cosas que hemos aprendido pero la base es esa todo el mundo merece respeto y merece libertad y no le debemos la salud a nadie no le debemos nada a nadie así de claro muy bien Desmina no le debemos la salud a nadie ni explicaciones en realidad porque muchas veces cuando estás gorda parece que tienes que explicarle a todo el mundo porque tu cuerpo es como es yo soy una mujer gorda y estoy sana tú ves mi analítica y tengo todo perfecto pero sí estoy gorda soy vegetariana me alimento muy bien hago el ejercicio que tengo que hacer pero soy gorda entonces lo que tiene que cambiar es la mirada de la gente cuando vas al médico el médico tiene que escuchar a la paciente y no asumir directamente que tiene un problema con su alimentación porque yo he llegado a entrar al médico y decir que me duele la cabeza y acabar con un paracetamol y con una dieta en la mano que nadie le ha pedido y por lo que respecta a mi campo en los medios de comunicación reitero que hay que tener cuidado con las palabras que se dicen porque yo entiendo que a lo mejor en el ámbito de la medicina usáis mucho la palabra obesidad pero como persona a la que interpeláis como tal es una palabra estigmatizante y es una palabra que hace daño porque no no refleja la realidad en todos los medios de comunicación tienen que hablar con cuidado tienen que tener empatía entendimiento por eso proponía hacer un libro de estilo o sea en el libro de estilo de los medios de comunicación crear un apartado igual que hay para el racismo para la violencia machista para el suicidio que te expliquen qué palabras puedes usar y cuáles no qué fotografías puedes usar y cuáles no porque por ejemplo en la presentación bueno el doctor ha dicho que había que tener cuidado con las imágenes pero en su presentación ha puesto imágenes que eran gordófobas o sea que decías que que tenéis que tener cuidado con tal pero en su presentación no ha tenido cuidado tampoco con las imágenes entonces porque lo estaba presentando claro sí pero hay que tener cuidado con las imágenes ha sido y ha sido como un momentito por favor sí bueno sí corto y que hable los demás gracias vamos con alguna pregunta más o quiere decir algo Fernando un doble para él no simplemente las dos cosas una respeto y la segunda desde las sociedades científicas que yo me encuentro ahí metido en la sociedad española de obesidad ahora lo más importante me parece que toda la población y por supuesto las personas con obesidad tienen que tener acceso a la información para saber que desde el mundo científico médico sabemos perfectamente y hay que ir ilustrando a la gente que la obesidad no es culpa del paciente que la obesidad se produce por mucha serie de situaciones hormonales etcétera etcétera que se están estudiando genéticas etcétera y que por supuesto que tiene que ver el tipo de comida el tipo de hábitos mil cosas pero que no es una cosa que sea culpable el paciente para nada pero si no le defines al paciente en la consulta como paciente obeso como le llamas gordo gordo pues gordo nos parece más insultante que obeso porque obeso es un diagnóstico que está en el código diagnóstico la palabra gorda como tal es un adjetivo que se ha derivado a ser un insulto y entonces ahora es como que está mal visto y se está tratando de reivindicar también esa palabra y yo me siento más identificada por ejemplo con la palabra gorda porque soy gorda que con la palabra obesa porque parece que me estáis diciendo que estoy enferma y yo no tengo ninguna enfermedad entonces ¿cuesta cambiar el vocabulario ahora porque está muy arraigado? sí pero es gordura gorda gorda que hay gente que si le llama en la consulta se siente insultada vale una pregunta por allá levantadme bien la mano para que os vea bien hola buenos días primero agradecer la charla porque creo que hay que hacer más de estas para este tema a ver yo como cirujano de obesidad me gustaría preguntar sobre todo a la parte tanto a Yasmin como a Gabriel y la que habéis comentado mira nosotros desde las sociedades de cirugía tenemos un enfoque que a ver que os parece creemos que mucho de la gordofobia y del estigma viene porque la gente piensa que esto no es una enfermedad es un poco a la contra que lo has comentado tú y estamos el doctor Francesco Rubinos está detrás de un grupo que quiere que la OMS lo certifique como enfermedad y por detrás viene la idea de que si nosotros lo consideramos una enfermedad y estoy hablando de la obesidad tipo 3 que nosotros también ya hemos quitado lo de la mórbida y demás porque creemos que es dañino la obesidad tipo 3 es una enfermedad y eso va a hacer que tanto la sociedad como el resto de los médicos como la gente lo enfoque de otra forma es decir que tengamos que tratarlo ya sé que ese concepto de lo que llamamos gordo sano está muy entredicho porque no solamente es que yo tenga la analítica bien sino que tenga la articulación bien y que cuando tenga 60 años no tenga dos prótesis pero a ver que os parece ese concepto de que tratándolo como enfermedad va a mejorar el tema de la gordofobia bien efectivamente eso es un debate que se hace hay muchos profesionales que hablan de los beneficios de catalogarlo como enfermedad pues para políticas de salud pública diferentes inversiones etc etc yo creo que usted va por ahí yo desde mi perspectiva pienso que habría que ver cuáles son las políticas que se van a hacer porque tradicionalmente las campañas anti obesidad se han centrado en dos puntos se han centrado en dieta y en adelgazar tradicionalmente entonces la pena es que no hemos tenido no he podido tener el tiempo que luego se ha complementado bastante con lo que se ha dicho aquí pero sabemos que el 95% de las intervenciones dietéticas hechas para perder peso no consigue son buenísimas a corto plazo pero a largo plazo no funciona ninguna socialmente tenemos la idea de que esto es porque nos falta fuerza de voluntad o vete tú a saber pero usted sabe también que trabaja con personas en esas circunstancias que han pasado por 50.000 dietas que no funcionan entonces respondiendo a su pregunta a mí personalmente y profesionalmente donde más se me eriza la nuca es en cuál sería esa intervención cuáles serían esos planes de prevención porque si estamos hablando de hábitos estamos hablando de hábitos y la segunda parte que se enfoca solo en adelgazar y en el peso también solo se enfoca en la conducta individual cuando sabemos por lo que hemos visto hoy que tiene un porcentaje que es mucho más amplio a nivel de cosas que no decidimos entonces mejorar los entornos evidentemente mejorar la situación en los hospitales que haya dietistas nutricionistas en la sanidad pública que ir a un nutricionista yo en la primera consulta estoy una hora y media en consulta con esa persona entonces ese es el tipo de intervención que hay que hacer estamos preparados para soportarlo esto da para otro día si queréis que damos pero desde luego que no entonces ese es mi problema esa es mi perspectiva bueno tenemos otra pregunta os voy a pedir a todos que seáis concisos en las preguntas y también en las respuestas sé que el tema da para mucho pero es que si no no podemos sí adelante buenos días bueno mi nombre es María soy nutricionista como Gabriela y me gustaría dar un poco de luz aquí estamos hablando de gordos delgados y es algo que está costando bastante pero nadie se cuestiona esto cuando hablamos de altos y bajos entendemos que hay personas altas más altas más bajas y nadie se lo cuestiona me gustaría que se pudiese ver a las personas de esa manera que tanto a lo alto como a lo bajo a lo ancho a lo estrecho siguen siendo personas y que esto no se tuviese que estar debatiendo y que sería algo que todos lo tuviésemos mamado y luego por otra parte en cuanto a lo que comentaba el señor delante de la cirugía de la obesidad yo como profesional yo trabajo con médicos yo trabajo y en ciertos momentos hay ciertas personas que necesitan una cirugía de la obesidad porque se les va a mejorar su salud y se les va a mejorar su vida pero creo que no estamos hablando de ese tipo de personas aquí estamos hablando de personas que tienen distintos tipos de cuerpo y que no están bien a la vista que no gustan entonces esto es lo que hay que intentar cambiar y luego lo que ha comentado Fernando de que es el típico traumatólogo que manda a la consulta vuestra yo en mi consulta veo que esto no sé cuántos médicos habrá aquí pero muchas veces no se quiere escuchar aquí hay ginecólogos que mandan para fecundaciones in vitro personas que tienen que adelgazar x kilos y que si no no se les hace la fecundación se ve a nutricionistas que también tienen otro estigma porque igual no se han formado o lo mismo que Gabriel ha comentado que nos hemos tenido que deconstruir bastante esto hay que trabajarlo y como profesionales sanitarios tenemos que ser el primer refugio de estas personas de todas las personas ya quien responde o pasamos directamente a otra pregunta muchas gracias hola adelante ah vale nada más que nada muchas gracias y paso a las preguntas soy Pablo Parra soy estudiante de periodismo y nada quiero poneros una situación una persona obesa que va a una clínica de dietética mi pregunta es porque hablando de dietas hay muchos tipos de dietas y estoy de acuerdo de que no hay dietas buenas hay dietas malas pero mi pregunta es una persona que se siente obesa y va a la clínica de dietética ¿cuál es la dieta que busca ella? ¿busca una dieta a corto plazo o una dieta a largo plazo? porque a lo mejor esta persona en poco tiempo adelgaza pero luego puede volver a recaer ¿cuál es qué? y me pregunta es ¿por qué recae? y por tanto ¿por qué asiste a esa clínica dietética? ¿qué objetivo busca? bien igual nos puede responder Gabriela ¿qué buscan los pacientes y qué se les puede ofrecer? rápidamente porque nos queda una pregunta más y seguimos adelante como nos has pedido mira el problema es que es el negocio perfecto nos han hecho creer que si nos esforzamos lo suficiente que si hacemos el suficiente ejercicio podemos conseguir el cuerpo que queramos cuando esto es incierto a más no poder es mentira el peso no es una conducta lo que pasa que es una industria multimillonaria y muchas veces la necesidad de hacer dieta la dinamita un malestar tan intenso que pienso que si me cambio si cambio mi cuerpo conseguiré la paz conseguiré el bienestar conseguiré la felicidad y conseguiré la aceptación entonces esto es lo que a mucha gente le tienen una rueda de hámster constantemente muy bien una última pregunta teníamos por ahí al fondo lo acercan el micrófono bueno al fondo no más bien la primera pregunta rapidísima ¿sirve incrementar los impuestos de los alimentos ultraprocesados y de las bebidas carbónicas? ¿tiene influencia? esa es una medida política fácil de hacer ¿tiene influencia? bueno es un poco parte de la estrategia ANAOS y de otras estrategias la administración pública tiene un cierto sentido siempre que se haga bien es decir esto de porque impuestos tenemos unos cuantos esto ya lo sabemos y además en cosas que a lo mejor no tendrían que grabarse tanto entonces yo creo que todo es primero un hacerlo bien con gente que sepa de qué está hablando y segundo a lo mejor había que quitar impuestos de otras cosas es decir aquí lo de poner impuestos al tabaco el tabaco lo mejor sería quitarlo yo fumo y además tengo ya los receptores de la nicotina esperándome pero pero a ver pero no sería mejor que se prohíba el tabaco pero lo habría un mercado negro es decir no es un tema fácil pero es una estrategia probablemente buena igual que la estrategia del semáforo de poner en las etiquetas de los alimentos el rojo el amarillo y el verde para decir este producto no es saludable allá usted si se lo compra y si se lo come no sé es complicado bueno no sé si si Lola López Mondejar quiere decirnos algo en 20 segundos ya que está al otro lado de la línea hola ¿me oí? Dante yo quería bueno muchas cosas porque ha sido tan rápido todo que me parece que no ha dado tiempo a elaborar muchas de las cosas que se han venido muy interesantes pero yo quería una pequeña reflexión respecto a término gorda que me parece que fuera del activismo antigordofobia a la persona que consulta por ejemplo le es más ingrato escuchar gorda que escuchar obesa y esto a lo mejor el activismo antigordofobia tendría que preguntárselo yo creo que ser gorda apela a una identidad global como que es una cuestión que afecta a la totalidad de la personalidad mientras que estar obeso es algo circunstancial que la persona lo puede gestionar de otra manera internamente yo creo que fuera del activismo a lo mejor y desde luego creo que merecería un observatorio para poder vernos mucho más regularmente entre activistas profesionales y eso una guía como decías tú de uso de los términos para poder consensuarlos nada más como la jornada tiene que seguir adelante pues tenemos que ir terminando porque ya vamos con retraso muchísimas gracias Fernando Oño y Coechea Lola López Mondéjar Gabriel Eurearte y Yasmina Vargas gracias hola soy Tenía Sera os voy a dar mi opinión sobre la gordofobia que yo creo que no es ningún debate si existe o no existe yo creo que queda patente y latente y muy obvio con casos por ejemplo como el de Itziar Castro que existe y que las redes sociales además son un caldo de cultivo para los cobardes y los y las vejaciones anónimas y cobardes bien como periodistas yo creo que tenéis la responsabilidad de mejorar las cosas entonces al igual que tenemos tenemos una prensa especializada por ejemplo en violencia doméstica cosa que muchos otros países no tienen aquí se abren telediarios con casos de muertes tristemente y con el número de mujeres asesinadas en nuestro país anualmente cosa que en otros países no ocurre entonces lo mismo pienso que podría pasar para con para con la gordofobia al igual que creo que las redes sociales han de ser limitadas de alguna manera o han de cambiar algunos protocolos para que cosas como las que le ocurrieron a Itziar de manera difunta no vuelvan a suceder yo he vivido en mis carnes cambios de tamaño cambios de peso y las el consecuente trato ¿no? cómo cambia el trato de ser una persona normativa entre comillas a ser una persona pues eso más centrada en carnes pero dedicándome igualmente a la imagen y la comunicación es difícil porque no es muy obvio pero hay unos matices que que a todas nos afectan y a todos nos afectan cuando en una cultura que se premia el esfuerzo el gordo es tan mal visto y hay que tenemos que cambiar para como madre también para las futuras generaciones que esto no suceda que que se validen todo tipo de cuerpos que se normalice el hecho de que la salud no es un tamaño que nada tiene que ver que hay gente delgada que es insana y gente gorda que es sana y al revés obviamente no estoy diciendo ni quiero demonizar a nadie o sea realmente la obesidad es un factor de riesgo por supuesto para muchísimas cosas con muchísimas enfermedades pero eso no quiere decir que todos los que tengamos sobrepeso seamos obesos ni que no estemos sanos ni fuertes ni que hagamos yo hago una tremenda cantidad de ejercicio y estoy sanísima en fin que creo que como periodistas tenéis en vuestras manos el cambiar la sociedad que al final es maleable y que bueno vaya ruido de abajo lo siento que que eso que eso es lo que opino así que suerte y y ánimo desde el Athletic Club queremos deciros que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones independientemente de nuestra apariencia física no es aceptable que a nadie se le insulte o discrimine por ser más alto más bajo más delgado o más gordo decimos no a la discriminación y sí a la tolerancia un abrazo para todos y todas hola soy Javier Sálava y quería decir un par de palabras respecto a esta falsa o estúpida discriminación a la gente porque sea alta, baja rubio moreno estas son cuestiones puramente de gusto de gusto elemental que a uno le puede gustar lo que quiera en ese sentido pues los gustos son variadísimos pero de ahí a decir que alguien es mejor o peor hay un paso de gigante y es peligrosísimo no tiene que estimar a las personas en función de lo que son sino de aspectos completamente accidentales que no valen para nada y eso lleva muchas veces a chistes excesivamente groseros y a una visión de otras personas incluyendo aspectos insisto estrictamente accidentales tomaremos como lo que son por lo que son en cuanto tal por su entidad por su valor y todo lo demás son cuentos por lo tanto fuera ese tipo de discriminaciones que son completamente absurdas yo creo que en estos momentos sobre todo a través de las redes se están dando imágenes de personas que no son reales tampoco pero que nos las plantean como regalos una por la inteligencia artificial otra por tal y en el fondo se está haciendo un modelo de personas que no obedece a las que somos cotidianamente y por lo tanto creo que hay que tener una lucha contra esta discriminación yo que soy una persona gorda que me podía haber estado atacada por todo el mundo que me habrán atacado por gorda pero yo me he sentido feliz conmigo misma y me impongo conmigo misma y me ha costado también y claro que hay una tendencia a ser malos con los demás yo reivindico que todo el mundo tiene derecho a vivir a vivir en sus circunstancias y que nadie podemos ser no podemos ser críticos ni perseguidores de un modelo sino de una persona y las personas todas necesitan respeto en la BBC hay un periodista que es ciego y obeso y que desde hace mucho tiempo sale en pantalla como un periodista más lo hacía cubriendo política en el Reino Unido y lo ha hecho también durante muchos años haciendo de corresponsal en Washington ningún problema una persona ciega y obesa salía y te contaba la información política con peso hay también dos periodistas que van en silla de ruedas uno de ellos conduce un programa de viajes por todo el mundo y lo ves en pantalla con sus rastas y tirando de su silla de ruedas por todo el mundo el otro es un ex corresponsal a quien hirieron en una guerra quedó impedido de las piernas y sigue formando parte de la BBC y sigue saliendo en pantalla en su silla de ruedas contándonos la información internacional contándonos relaciones internacionales y cuestiones de seguridad además hace unos 10 12 años una periodista a la que apartaron de pantalla a determinada edad puso una demanda y a raíz de eso hubo una ola de peticiones populares de los contribuyentes de los que con sus impuestos sufragan la BBC para que en pantalla hubiera mujeres mujeres que no esconden las arrugas mujeres maduras mujeres que pasan de los 45 de los 50 o de los 60 eso es luchar contra los estereotipos físicos eso es fomentar que a las personas se nos valore por quienes somos por lo que valemos por lo que tenemos en la cabeza y no por nuestra apariencia física hay injusticias que se perpetúan porque todos colaboramos con ellas sin darnos cuenta por eso necesitamos hacer una reflexión como docente he visto los estragos que causa ya en la escuela la discriminación por sobrepeso es decir como una mirada o un comentario despectivo puede marcar la vida de muchos niños y niñas y esta discriminación se mantiene a lo largo de toda la vida agravada además en el caso de las mujeres por la presión social que transmite unos cánones estéticos absolutamente antinaturales cuando revisamos las medidas las ganadoras de los concursos de mis universo vemos un efecto perverso cada vez son más altas y cada vez son más delgadas bueno la discriminación se ve especialmente injusta en el terreno laboral ¿por qué? porque se introducen criterios no racionales para la selección para un puesto y esto es una injusticia muchas veces hablando de justicia nos parece que es un mundo absolutamente ideal ya definido al que debemos aplicarnos no es así la justicia es el conjunto de las mejores soluciones que se nos han ocurrido para resolver los problemas que afectan a la felicidad de los ciudadanos y por lo tanto las soluciones están sin hacer y debemos hacerlas entre todos en este caso las soluciones mejores son aquellas que respetan las expectativas legítimas y los derechos de todas las personas y vuelvo a decir que lo tenemos que hacer todos porque todos por acción u omisión somos colaboradores con la justicia o también con la injusticia por eso este es un llamamiento a la colaboración por la justicia la norbordofobia es otra manifestación más de la injusticia que discrimina por el aspecto exterior es decir por lo que somos y si no pues en fin simplemente por como se nos ve y como se nos ve según un patrón diseñado por un modelo patriarcal que realmente pues significa que todos los seres humanos tienen que ser estupendos pero las mujeres mucho más o sea que ahí sufrimos una doble discriminación como tantas otras peces y los medios de comunicación son en gran parte responsables de que ese estereotipo ese tópico tan injusto pues siga permanente en la sociedad porque en lugar de ayudar de informar como se debería y de explicar y de ayudar a borrar o sea de todos estos tópicos tan dañinos pues muchas veces nos apoyamos en inglés así que creo que es un ejercicio de responsabilidad individual de los profesionales y también de los ciudadanos que no tienen que comprar esos mensajes Hola a todas ¿qué tal? recuerdo perfectamente cuando en ocasiones puntuales durante mi vida profesional alguien no estaba de acuerdo conmigo al final decía y es que además es maricón también he vivido momentos en los que siendo y estando mucho más gordo mucho más delgado parecía que el físico iba acorde con una enfermedad un malestar una forma diferente de vivir o simplemente algo le pasará porque no es normal que esté así qué pena que algunas personas no haya tallas en el cerebro y en el alma para saber distinguir que las personas viven su propia realidad por fuera pero fundamentalmente por dentro en el día contra la gordofobia la gordura la obesidad la tolerancia el respeto la dignidad la moral la ética el saber escuchar mirar a los ojos y percibir que detrás de determinadas anchuras hechuras y muy duras hay personas y Chiara Castro era una actriz exclusivamente una actriz y como ella tantos y tantas que sufren día a día la sensación de que tienen que estar en una forma adecuada y ser perfectas para que nadie la jude ojalá que entendamos entre todos que detrás de cada uno y cada una de nosotras hay lo que decimos siempre una vida y esa vida no la conoce nadie ni siquiera aunque la contemos porque seguramente nadie cuenta lo que hay de verdad detrás de lo que todo el mundo un beso enorme es un placer estar aquí Esquerri Casco la discriminación divide e intoxica a la sociedad hacer objeto de exclusión o de chanza de los cuerpos que no entran en la norma vulnera los derechos humanos porque invita al complejo personal y al rechazo social a mi juicio el periodismo tiene una responsabilidad enorme en este terreno la obligación ética de exponer la realidad sin relegar o de evaluar cualquier modelo corporal utilizar palabras términos que no marginen ni creen estereotipos de ahí que el periodismo especializado tenga a mi juicio un plus en calidad saber informar de los factores de riesgo o de cualquier realidad o peligro pero con rigor y con respeto La estigmatización de las personas por cualquier razón por su edad por su sexo por el color de su piel es absolutamente deleznable y es patético que en el año 2024 en el siglo XXI estas cosas todavía sigan ocurriendo no hay nada absolutamente nada que esté por encima de la dignidad de las personas y es eso precisamente lo que tenemos que cuidar en este caso concreto de la gordofobia pues una vez más estigmatizamos a gente por un rasgo físico absolutamente lamentable pero es que esto adquiere una relevancia especial cuando se hace en la infancia porque puede sin duda afectar a su salud mental así que lo único que puedo deciros a los profesionales de la comunicación es que tratéis de en vuestro desarrollo profesional tratar este tema con la mayor delicadeza y potenciar promover impulsar y divulgar conductas que sean adecuadas y como decía vayan dirigidas a nuestro deber como hombres y mujeres sociales que es defender la dignidad de los seres humanos muchas gracias bueno se ha puesto aquí sobre la mesa se han dado diversidad de opiniones puntos de vista experiencias posicionamientos personales y demás bueno sobre todo me dirijo a los que sois estudiantes de como era esto bueno de periodismo y tal que nos pediríamos que tuviese siempre rigor y lectura crítica haciendo lectura crítica de lo que se oiga siempre todo lo que se dice aquí arriba cualquiera que sea el que da es estando estando su punto de vista esto no es palabra de Dios por decirlo de alguna manera ninguna de las cosas que se dicen y simplemente antes de ya de despedirnos de todos decirlo que si hay una cosa es que los médicos no tenemos la culpa bueno pues nada más es que ricasco don Rí buenos días gracias gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.